...de seguridad, creo que redoblan el peligro. Y mirá, yo creo, yo creo que... Sí, si no nos cuidamos entre nosotros, creo que toda la vida va a ser peor. Ahí está. Te vuelvo a repetir, acá no deja de estar una urbana durante la mañana, durante el mediodía, pero bueno, usted imagínese que José C. Paz es grande y qué sé yo, creo que no hay un móvil como para una dimensión de 4x4, de 400 metros por 400 metros. Creo que no hay una dimensión en ningún partido como para poner un móvil así, que cuide esas dimensiones. Pero se va el móvil y aparecen esto de las motos. Cuando el móvil se va de acá para otro lado, aparecen acá. Cuando el móvil se va del otro lado para acá, y así estamos viviendo. Hoy la plata no alcanza y qué sé yo, creo que los ladrones tienen que robar hasta 2 o 3 veces por día, porque la plata no la alcanza ni a ellos, no es que no nos alcanza a nosotros, no nos alcanza ni a ellos. Estamos viviendo lo que estamos viviendo, pongamos los pies sobre la mesa, ¿me entendés? Es la verdad, viste, doy un celular, te lo llevan, perdón que te diga así, pero te doy un celular. En algún momento hubo alguna urgencia de algún vecino que tuvo la necesidad, la urgencia precisamente de salir por esa calle y no pudo. Sí, no, un montón de veces, un montón de veces. Pasa incluso cuando hay casos así de emergencia, que por ahí viene la ambulancia o los bomberos. Bueno, los bomberos son siempre los mismos, ya saben, pero por ahí mandan una ambulancia, y el que maneja no sabe las entradas y bueno, es medio como que se enchala, se clava. Ahora, señor, antes de llegar a este estado de resignación, porque lo escucho resignado, esto de qué vamos a hacer, hay pocos móviles, José C. Paz es grande, es resignación. ¿Hicieron algún tipo de reunión con alguna autoridad? ¿Le propusieron algo más allá de que pase todo por ustedes y que sean los responsables de su propia seguridad? Y todo el momento estamos buscándole la vuelta y nada, y siempre nos falta 50 para el peso, porque te vuelvo a repetir, la comisaría por ahí de repente te manda un móvil, pero cuando se arma en otro lado el móvil de acá se tiene que ir y así es como que queda descubierto y nada. Y así va, ¿viste? Nosotros fuimos hasta el lugar por un jubilado de 71 años que terminó matando al delincuente. ¿Armarse en ese lugar fue también una cuestión de seguridad? ¿Por eso se arman los vecinos? Y yo creo que sí, mirá, yo no puedo juzgar a este vecino, porque a este vecino ya le han robado como dos veces aparte de él. Y yo creo que uno se cansa, o sea, no es lo lógico armarse y que nos matemos entre todos, ¿no? Pero vecino... Acá lo lógico sería que el gobierno haga algo, pero... Sí, está bien. Todos nos somos iguales, todos nos somos iguales. Pero está buenísimo, como estás contando, la vivencia del lugar, porque en todo el tiempo pusiste por delante la organización de ustedes por sobre su seguridad. Es decir, si ustedes no son los responsables y los protagonistas de su propia seguridad, recién acabas de decir, al jubilado ya le robaron varias veces. Sí, igual yo digo, ¿no? Digo, ¿no? Si no se cuidan ellos, estaríamos yendo más de una vez. Pero te pregunto algo, ¿se están cuidando o es una sensación de seguridad? Es una sensación de cuidarse a sí mismos, porque la realidad es que están en manos de los delincuentes. Y que no es lo mismo el monopolio de la fuerza en el Estado que en las personas particulares, que quedan a la merced de los delincuentes, aunque crean que se están cuidando. Antes de seguir con la nota, Carlitos, te liberamos. Gracias. Excelente programa para ustedes. Gracias, Carlos. Gracias. Y seguimos, Facu, desde ahí, porque la verdad queremos entender cómo funciona este barrio, de qué manera. Y justo el vecino nos estaba dando... ¿Le puedo decir? Sí. Muchas gracias. Perdón que te interrumpa. Muchas gracias por mandar el móvil. Muchas gracias por ayudarnos como para que esto, nada, se vilarice. Claro. Y nada, que tratemos de que cambie un poco, ¿no? Pero ya te digo, está jodido, está jodido y cada vez son más. Lamentablemente son menos los que laburamos y más los que roban. Así que... ¿Y a quién le tenemos que pedir ayuda, señor? Muchas gracias al piso. ¿A quién le tenemos que pedir ayuda? ¿Eh? ¿A quién le gustaría que vea esta nota? Y al gobierno... Y yo digo que al gobierno, ¿viste? ¿A quién le voy a pedir? ¿A algún jubilado que no tiene para comer? No le puedo pedir una ayuda a un jubilado que no tiene para comer. Entonces, le tenemos que pedir una ayuda a los que tienen en el poder. Tampoco le puedo echar la culpa a todo al comisario de José Paz y a Mario Ishi, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Creo que la pelota se maneja de arriba y si de arriba no mandan móvil, no toman oficiales, José C. Paz va a seguir descubierto. Pero no es solo en José C. Paz. Creo que es así. Obviamente. Es una situación complicada. Si no, si de arriba no toman represaria y ven lo que está pasando, te vuelvo a repetir. ¿Qué le vamos a pedir? Ayuda a un jubilado, ¿me entiendes? A los que no tienen. Porque si queremos más policía, se depende de más sueldo, se depende de más móvil. Y yo creo que eso lo tiene que aportar, lo mismo que nosotros lo hemos votado, ¿me entiendes? Ahora, usted dijo algo muy llamativo. Lo que está en la presidencia. Dijo que los delincuentes tendrán que salir a robar dos otros veces por día. ¿Está entendiendo entonces en algún punto a la delincuencia? ¿La está justificando? No, yo mirá, lo que te dije es una manera de decir para mí, ¿no? Porque hoy estamos renegando tanto con que la plata no sirve, y no es que no me sirve a mí como trabajador, sino como que para el que roba, creo que la plata tampoco le alcanza. Entonces está metido en esa bola que está obligado a robar más. Porque hoy roba, qué sé yo, por decirte, un celular, van, lo venden por 20.000 pesos y lo compran en falopa, y la comida, y la falopa después cuando se termina, y están obligados a que la pelota no se corte como nosotros, como trabajadores. Yo no voy a trabajar este mes, tengo que laburar el otro mes, y el otro mes, y el año que viene, y el otro, hasta que el día de mañana me jubile, y bueno, lamentablemente la jubilación, hoy estaba viendo la tela, los jubilados no le alcanzan la plata. Y nada más que los jubilados ya están sin nada, un tipo de 70 años no puede volver a laburar, porque si no, yo creo que volvería. Bueno, los ladrones, como no están jubilados, siguen y siguen y siguen. Puede sonar un poco... Y hoy no sé, te roban una... Puede sonar un poco antipático lo que voy a decir, y un poco me hago cargo, pero que habrá dejado de comprar el jubilado para tener las balas, ¿no? Qué fuerte la reflexión que hacéis. ¿Cómo no lo entendí? Y que habrá dejado de comprar el jubilado para tener las balas, digo. Es comer o defenderte. O defenderse. Y sí, si no le alcanza. Lo dijiste vos. Yo creo que hoy, aparte de la comida, pasa el susto, el miedo. Yo te vuelvo a repetir, yo tengo negocio y estamos todo el tiempo así, ¿me entendés? Mientras te compra un cliente que vos lo conocés, está todo bien, tomás oxígeno, pero cuando te viene uno que no lo conocés, estás dispuesto hasta que te saque un arma, que te ponga un chumbo en la cabeza, no sabes si te mata o no, porque es la realidad de lo que vivimos. Pero bueno. Triste realidad. Nacimos para trabajar nosotros y tenemos que seguir trabajando. Yo trabajo con mis hijos y mis hijos son jovencitos. Yo no quiero, ojalá que Dios me escuche y no quisiera que les pase algo, sinceramente, con la mano en el corazón. Pero bueno. Sí. Nos queda otro que trabajar y encima mis chicos estudian, o sea, trabajan y estudian, ¿me entendés? Como todavía son adolescentes, están terminando los estudios y ojalá Dios me ayude y a eso también y se puedan recibir, como para no tener un trabajo tan expuesto a lo que estamos nosotros. Bueno, no resignarse es la clave, ¿no? Yo al tener negocio estoy todo el tiempo. Bueno, pero hay que seguir por esa vía de seguir con el trabajo. Facu, te agradecemos muchísimo el móvil y la nota y ya vamos a volver, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias por la información. Y seguimos de este lado, desde Cien Perotillas, analizando con otros móviles que también están en la calle. Está Matías Rezano, porque la economía obviamente es noticia. Hoy en un portal leía que el salario mínimo vital y móvil está en 156 mil pesos, el equivalente a 83 kilos de pan. Y si te cuento que ese salario no tiene fecha de incremento, te vas a indignar más. Y bueno, entonces hay que ver cuáles son hoy los precios que están por las nubes, Matías Rezano. ¿Cómo andás? Hola, Mati. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Matías Rezano, Fede, Tamara, placer de saludarlos. Estamos en la Farmacia y Perfumería del Puerto, en la Avenida Brasil al 1200, en el Barre Porteño de Constitución. Justamente en la farmacia, ¿por qué? Porque venimos a ver lo que son los productos higiénicos. Tremendo. No solo masculino y femenino o viceversa, sino algo más preocupante para lo que es el ingreso familiar. La higiene de los niños, sobre todo de los más chiquitos. En mi caso yo tengo una criatura de dos años, estaba hablando con Natalia que me acompaña y le voy a pedir que me acompañe a los pañales, que es uno de los productos donde más egresa el ingreso, valga el juego de palabras, porque justamente va incrementándose de la mano de la inflación. Ustedes me decían que ofrecen diferentes alternativas en materia de precios para que el bolsillo pueda ser un poquito más aliviador. En pañales, ¿qué tenemos? Para la gente que viene y quiere comprar un pañal para su criatura, ¿qué variedad tiene? Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros generalmente tenemos las opciones de lo que siempre están llevando, que es un poco más económico, es línea de pamper. Hay gente que, bueno, de repente es como que notamos que antes quizá la gente venía y he comprado una marca en particular y, bueno, como que el bolsillo pide otras opciones en cuanto a lo que sería el costo. Lo que sí notamos es que por ahí antes la gente que lleva paquetes de 8 unidades opta por llevar un poco más de cantidad, teniendo en cuenta que hoy capaz que ni pagan un paquete que te sale, no sé, 5.000 pesos, que te salía antes, lo tenías pagando capaz un poco más, pero te queda un poco más de cantidad. ¿Que se compra la gente el paquete grande que viene a ponerle de 16 a 30 pañales? Sí, 34, 52 pañales como para hacer una compra y tener la tranquilidad del bolsillo. Es decir, compra porque sabe que este paquete, ponele, si compraría de 8, este de 36 va a ser más redictual en el precio ante un incremento posible en los próximos días. Generalmente sí, porque ya es como que la gente, ya antes por ahí la gente de repente agarraba un paquete de pañales y se lo olvidaba y dice, no, me llevo a este puchito para que tenga en casa. O ya aproveche y se lleva. Ustedes, Fede, Tamara, me interrumpen y yo los conecto, ¿compran las marcas principales o ya la gente, como pasa con los alimentos, compra el precio, la marca más redituable? Con los bebés muchos no se puede emplear esa opción. Y generalmente lo que es bebés la gente trata de mantener en lo que fue la calidad que siempre usaba o por ahí siempre lleva dos pañales de calidad, capaz que lleva uno y amortigua con otro un poco más económico. Y ya te voy a pedir que te pongas el auricular para que puedas hablar con Federico y con Tamara. Yo preguntarte... Sí, dale, Mati. Sí, a ti te está escuchando, Fede, Natalia. ¿Cómo andás, Natalia? Vamos a hacer un paréntesis en todo esto porque también le queremos preguntar a la gente qué fue lo más caro que compraste esta semana, sea de higiene, sea, le queremos preguntar a nuestro público que nos está mirando al 11-44-09-88-53, que nos contesten al WhatsApp. Pero nos mandan fotos, ¿no? Pueden mandarnos el ticket. Y muy importante, de dónde son. Porque también nosotros ahí entendemos, Crónica es así de federal, entonces nosotros lo entendemos de esa manera. Natalia, consultarte, ¿cómo compra la gente en este momento? ¿Son compras selectivas? ¿Este jabón, este shampoo, este pañal? ¿Van seleccionando en relación al precio? ¿Cómo es el comprador que tienen hoy? Sí, como estaba comentando recién, si el comprador que tenemos generalmente hace esto. Nosotros notamos que por ahí las primeras semanas de cobro viene una demanda de gente que quizás lleva un poco de cosas de calidad y un poco de cosas que son un poco más económicas, también como resguardando el bolsillo, ya que lo que es en negro también es bastante largo. Entonces como que por ahí se lleva, no sé, un desodorante X marca y un desodorante en rolón que quizás antes no salía tanto y sí tiene un poco más de demanda, como el odorono y otras cosas más. Nosotros lo que tenemos, por lo menos en esta farmacia, es que siempre lo tratamos de empatizar con el bolsillo de la gente y bueno. ¿Querés mostrarme? Hacemos todo, ¿eh? Lo que está contando a los chicos, eso justamente te quiero mostrar, porque lo que me decía Natalia, que ahora justo vemos al hombre que está mirando, tienen ofertas con descuentos, sobre todo, incluso si lo venden de a dos, en cantidad ya tienen un descuento especial. Claro, sí, nosotros lo que hacemos generalmente es eso, es armar combos en lo que más vemos que se va vendiendo y lo que la gente va pidiendo, en lo que ya obviamente es desodorante, en críticos, en pañales, en cremas. Ese es un punto, Natalia, la gente entonces está comprando en realidad por precio, no por elección. Cambian marcas, cambian productos, eligen cada vez menos, ¿qué ves vos de eso? Sí, sí, lo que pasa es que uno siempre trata de costear y llegar a fin de mes, entonces por ahí vos hoy preferís comprarte un desodorante de tal marca o cambiarlo por otra, siempre y cuando no baja tanto en la calidad, pero sí, es un poco más de selección de precio. Nos visita Juan Manuel La Balmedina. Juan Manuel, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Tu visión acerca de para dónde está yendo la economía en relación a para dónde están yendo nuestros sueldos, porque vemos precios y cada vez nos alcanza para menos. Sí, absolutamente, un poco lo que contaban ahí, lo que estamos viendo todos, ¿no? Uno busca una leche y no sabe si va de 700 a más de 1.300 pesos, uno busca un pan y todo está a más de 1.000 pesos, lamentablemente lo que nosotros dijimos, que se nos dijo que no, que era una campaña de mentiras, que era una campaña para asustar, que iba a ocurrir simplemente es que al devaluar el precio del dólar oficial, los precios de los alimentos iban a tener esa misma valoración o más como es en la Argentina. Y lamentablemente eso es lo que ocurrió, ¿no? Por eso con salarios que siguen siendo exactamente los mismos que había, o con ingresos que incluso son un poco más chicos, los precios sobre todo están aumentando de una manera que se hace muy difícil llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco los mensajes de la gente, ¿te parece? ¿Les parece a todos acá en el piso? Denu, recordemos que nos tienen que mandar mensajes al 15 4409-8853 y contarnos ustedes también cómo viven el consumo día a día. Fíjate, Tami, nos dicen ayer en el supermercado, en el supermercado pagué 5.300 pesos el papel higiénico, ¿no? Esto para tener en cuenta un poco lo que es. Y acá sí nos mandan, chicos, papel, perdón, los pañales por 72 unidades. ¿Cuánto? Uf, bueno. 46.379 pesos. Bueno, Denu, a mí me pasan. 72 pañales, 46.000 pesos. Y que se venden por unidad, ¿no? Recordemos, también por unidad y que son carísimos. Por unidad valen 344 pesos y el paquete de 60 de una marca, bueno, tampoco se puede conseguir muchas, me dicen. Ah, mirá. No hay variedad en los comercios. 20.670 pesos. No bajan de 5 cifras. No, no, chicos, de acá se hace 48. Te cuento 34.000, chicos. Vamos. Les cuento algo que son los pañales de agua. Nos olvidamos, las mamás de los pañales de agua, ya se utiliza el pañal que se recicla y es todoterreno, porque los pañales de agua duplican incluso ese precio. Sí, pero también están carísimos. Estuve averiguando por esos pañales, ya que en junio voy a ser papá. Me quisieron cobrar 120.000 pesos los 3 pañales descartables. Repetime el número, Lucas, por favor. 120.000 pesos los 3 pañales descartables. Te dicen que es apto para todo, para el agua, bueno, para todo. Pero están carísimos, 3 pañales, 120.000 pesos. Voy a robar una frase que dice siempre Ernesto Adidas, nuestro colega y amigo. Precios de Miami, sueldos de Zaire, básicamente, ¿no? Porque últimamente no pueden haber 120.000 pesos 3 pañales. Volvemos al móvil. Ahí está trabajando Matías Rezano. Bueno, Mati, tenías una referencia ahí con Natalia de lo que son los precios de los pañales. Ahí están más baratos. ¿Qué es lo que está más barato ahí en relación a otros lugares? Contame, además, vos también estás con el tema del cambio de pañales. Sí. Exacto. Bueno, lo que estábamos hablando anteriormente, no solo con los pañales, sino ahora con los dentríficos, que me decías que acá ustedes tratan de tener una política de precios que sea más accesible como para el cliente, que en otros lugares por ahí no. Me hablabas, por ejemplo, que una línea determinada, ahora te voy a mostrar el dentrífico, que es de marca, sale 5.000 pesos, ustedes están ofreciendo a esa plata dos cajas de dentríficos. Claro, sí. Como te comentaba anteriormente, nosotros lo que tratamos de manejar es de acuerdo a lo que la gente va llevando, es de acuerdo a lo que la gente va llevando, es de acuerdo a lo que la gente va llevando, es accesible, si hay una pasta dental, te salen 3 de 5, yo me pasa que yo miro en todos lados, sale más de 5.000 pesos, nosotros tenemos la opción, tanto un cepillo de dientes, que también lo aumentaron un montón, siempre pueden poner 2x1, lo que es crema que la gente adulta usa bastante, como las mujeres, que somos de usar muchas cremas, también tenemos promociones de asuntos puros y todo con descuento. Eso también es un punto interesante, porque las mujeres se cuidan mucho en cuanto a la piel, cabello y demás, ¿la mujer sigue comprando el mismo producto, más allá de que se encarezca, o empieza a sacrificar algunos, para justamente que el bolsillo no apriete tanto? No, yo creo que se ajusta un poco más la parte, dependiendo de algunas, capaz que se ajustan en unas pasas estéticas, pero lo que es crema no es que atima, porque es como que se cuidan la piel, y siempre tratan de... Si van a hacer un gasto, o sea, el lema de la mujer siempre es que si van a hacer un gasto, ya lo hago bien, por lo menos la mujer en ese sentido, es como que la crema que se usa en una determinada línea, la usa, la compra y le queda. En un ratito seguimos debatiendo... Lo que sí notamos es que en cuanto a las mujeres, lo que es para ellas, por ahí para las cosas de limpieza, sí bajan un poquito la calidad, pero lo que es crema, tratan de mantenerse todavía en esa misma línea. Sí, también. Es verdad, en un ratito seguimos debatiendo sobre esto de la economía rosa, que a nosotras siempre nos cuesta unos pesitos más, pero quiero aprovechar que lo tenemos a Rodolfo Aguiar acá en el piso, y hemos habido en los últimos días de muchos despidos de empleados públicos, y le quiero preguntar si cree justamente que la anclea inflacionaria son los salarios. El 10% de los estatales acaba de caer, además de un 60% ya bajo la línea de la pobreza en las últimas semanas. El 60% de los 3 millones y medio de estatales que somos en el país, si uno suma Administración Pública Nacional, 24 provincias y más de 2.200 municipios, hoy el 70% está por debajo de la línea de la pobreza. El salario de los estatales promedio es de 259.000 pesos, mientras que conocimos hace pocas horas que el costo de la canasta básica era de 495.000 pesos. Nosotros, por supuesto, decimos, hay un programa económico que está destruyendo el poder de ingreso de los trabajadores, de las jubiladas y de los jubilados. Pensar que mientras salarios y jubilaciones se mantienen congelados, que a las empresas de servicios se les autorice aumentos mensuales y permanentes, es violento, es inmoral. Rodolfo, además de la pérdida de poder adquisitivo, que es bastante complicada y grave, hay algunos trabajadores que directamente quedaron despedidos. En el caso de ANSES se ha hablado de unos 300 trabajadores que se quedaron sin trabajo. ¿Cómo es? Nosotros decimos, el gobierno en este momento despide por varias vías, por carta de documento, pero también por salarios de hambre. No nos debiera sorprender que en las próximas semanas empiecen a emigrar del gobierno trabajadores altamente calificados. En este caso puntual que usted refiere, se despidieron trabajadores en el ANSES. Desde la gestión se argumenta que eran cargos políticos. Nosotros desde el sindicato rechazamos los despidos arbitrarios. Creemos que violentan la estabilidad que el propio convenio colectivo de trabajo del organismo de seguridad social tiene. Ya nuestros equipos jurídicos están trabajando. Nosotros nos declaramos en alerta y no descartamos llevar adelante medidas en el corto plazo. Volvemos al móvil para entender un poco más de la realidad de los precios. ¿Cómo compran los trabajadores? ¿Cómo compramos nosotros? ¿Cómo compran los argentinos? Vamos a las promociones, nos olvidamos de las marcas. ¿Qué productos hay para destacar, Mati y Natalia, que está ahí dándonos una mano en el tema de las compras? El desodorante también, algo que se fue por las nubes. Bueno, y por eso tiene diferentes marcas y también diferentes propuestas en materia de precios para que puedan comprar. Lo que estábamos hablando es del cuidado, más que nada, de la mujer anteriormente. ¿Me hablabas de lo que son las toallitas que también se encaricieron en un 50%? Bueno, fue un aumento bastante importante. Y bueno, también lo que tratamos de mantener para las mujeres es eso, hacerlo a descuento para que las mujeres también sigan utilizando lo que tienen y de hacer descuento. Es elemental eso, es un cuidado que no puede prescindir. Sí, sí, es elemental, pero bueno, tratamos de acomodar más o menos a algunos, algunos de lo que es las marcas, los que más llevan y también dar gas un poco en promoción, más allá del aumento que estamos teniendo. Es terrible, Natalia. Es un poco y un poco, tanto el cliente como nosotros, que tratamos de poner, viste, la... ¿Qué precios está, Natalia, el tema de la higiene? El tema de la higiene... Yo voy a lugares a comprar y como cliente me veo que no hay mucho. Sí, también. El tema de la higiene menstrual, que ustedes bien lo están describiendo y es tan importante y afecta a los sectores populares. Acá tenés descuentos. ¿Cuál es el producto que por ahí habitualmente compra la mujer en materia de cuidado femenino y a qué precios están? Y lo que más llevan, las tinturas, porque lo que es la pelu... No, en cuanto al toallito. Y también las toallitas. Bueno. ¿Las toallitas cuánto están más o menos? Las que más lleva la gente, las mujeres, digamos. Las que más llevan son de nosotras, después la que es la línea de... Está a 960 pesos y con 25... La de acá sale en 1280 y la tenemos en 960. Espera, que es el 25% después. Sí, después tenés esta que la tenemos a 2.060 pesos y la tenemos en 1.540. También esta que tiene más cantidad, tiene un precio bastante interesante. Que salen, mirá, 3.600 pesos. Claro, que si vos compras el paquete más chico, lo sumás a esta cantidad, te conviene comprar esta cantidad. Claro. Sí, sí. Ahí volvemos, Mati. Ahí volvemos, que queremos estar con los mensajes también de la gente en el 11 4409 8853. Denu, ¿qué fue lo más caro que compraron? Mirá, en este caso una persona que nos dice que se olvidan también de los celíacos, ¿no? Que un kilo de... Matando a otro ser humano. Son cosas muy, muy terribles y por eso hay que entender situaciones muy particulares que es legítima defensa, pero fomentar que los ciudadanos estén armados, que vayan con armas. Terminamos en lo que vemos... Yo estudiaba en Estados Unidos, en mi doctorado en Estados Unidos, cuando fue una de las masacres Columbine, una masacre muy famosa en una escuela y me acuerdo como si vivía en ese momento. Yo iba a una universidad, digamos, se fue a un colegio, pero yo iba a una universidad y estaba a todos los locales con miedo, miraban para todos lados porque no sabía cuándo le podían tocar, ¿no? O sea, hay una cuestión de creer que... Totalmente con lo que pasó en este caso, que tiene que ver con que entraron a la casa de noche y el arma estaba adentro de la casa, todo ocurrió ahí. No hay cambios respecto a eso. Sí se saca la palabra en la noche. Digo, esto puede pasar ahora también de día en tu casa con plena visión de que te están entrando a robar o intentando entrar a robar. Sí, obviamente se amplía la legítima defensa en relación a, por ejemplo, la policía, el poder de la policía, que en cada caso se evaluaba, si era proporcional el medio con que se repelía el hecho, ¿no? Sí. Venían a robar con un palo y se podía repeler con un arma. Eso era evaluado en cada caso. Ahora no se va a evaluar más, va a estar tomado a favor de quien se defiende. Y esto también incluye el hecho de que el delincuente se esté yendo, ya no corra riesgo tu vida, también va a ser tomado como legítima defensa si sale la ley omnibus. Luqui, además ahora lo que recién un poco decía Tamara y reflejaba lo que decía también Facundo en el móvil. Entiendo que nosotros desde acá, obviamente por un tema profesional, no estamos mostrando la casa para cuidar al jubilado, pero me imagino que la policía y la justicia va a tomar una decisión de cómo cuidar al jubilado de ahora en más. Sí, hasta incluso algo que contábamos hoy que pedía el jubilado. El arma del jubilado se secuestró, por eso es que tampoco mostramos la casa donde vive. Pero algo que pedía él era recuperar su arma. ¿Por qué? Porque tiene miedo justamente que vuelvan. Ya recibió amenazas, hasta incluso el mismo barrio recibiendo amenazas de que iban a volver para tomar como la revancha. Mataste al delincuente, bueno, la propia familia del delincuente. Eso es un tío. Ir ahora a incendiarle la vivienda. Hoy está indefenso, no tiene su arma con la que cometió estilitis. Claro, porque se da una determinada cantidad de pericias hasta que la justicia se la devuelve, porque estaría todo en regla. Hasta incluso le tienen que hacer todavía lo que es la autopsia al cuerpo, pero el fiscal no tomó ningún temperamento. Lo que dijo es, bueno, vamos a darle la libertad, el que esté en su casa, vamos a estar investigando, no lo vamos a detener, lo que sí le tomamos declaraciones, pero por eso es que decimos, solamente tiene 71 años, no damos la identidad de él, no damos a conocer su nombre ni apellido para cuidarlo y además... Bueno, ahí sigo yo porque tuvimos un problema con el micrófono. También te parece si leemos mensajes, porque también la gente nos acompaña con este tema. Porque la legítima defensa, el exceso, cuidarse, no, armarse o no, las alarmas, los grupos de WhatsApp, son todos temas que la inseguridad golpea a los barrios y a veces son los mismos vecinos los que se hacen cargo de todos. No digo siempre, a veces. ¿Qué dicen los mensajes de nunca? Está perfecto, si entran a tu casa, te tenés que defender, sos vos o el ladrón y no te queda otra opción. Este no dice, hay que matarlos a todos. Esas ratas no pueden estar sueltos y la gente de bien, encerrados, basta, el gobierno dónde está. Bueno, quiere que sea cada vez más chiquito el Estado igual. Sí. A ver. Me estaría bueno saber qué gente de bien. Eso, ¿sabés qué? Está bien pensando. Alguien me lo defina. Ahora le vamos a preguntar a nuestros invitados en el piso, a ver si cada uno tiene una interpretación de qué es eso de gente de bien. No sé, no sé qué sería gente de bien. ¿Qué más, Denu? ¿Qué más llega? Mirá, soy del barrio donde el jubilado mató al chorro en este barrio, roban todos los días a toda hora y los chorros no son del barrio. Debe ser por eso que incluso se cerraron para que no puedan salir. Están todos armados y es semicerrado desde que se inauguró el barrio. Claro, semicerrado está bien porque lo que estábamos mostrando, que recién Facundo estaba mostrando, como la gente se cerró sola. Sí, hay que ver si todos están de acuerdo con eso. Y para ello, y para preguntarle esto y muchas cuestiones más, volvemos al móvil con Facundo. Facundo. Exactamente, aquí seguimos estando en la tercer cuadra, ya que estamos caminando, ¿no? Por este barrio, el barrio de Fontina Stormi, nos encontramos con la tercer cuadra, claro, justamente con esta muralla, esta especie barricada, esta también un poco más humilde, no tan preparada como la primera que veíamos, que era Reja, pero fíjate que acá esta especie de alambrado con algunos palos, también le han puesto estos troncos, que es lo que vemos en cada una de estas calles. Y lo que nos llama la atención es que directamente ya en esta calle, en la anterior sí podías pasar, pero si yo no tengo un vehículo, soy una persona que está caminando y quiero ingresar por la vereda, tampoco puedo hacerlo justamente por los delincuentes que no roban, digamos, en un vehículo mayor, entonces lo hacen a pie o en moto y pueden escapar por este lugar, ¿no? Ahora, Facu, ¿hay alguien caminando, algún vecino, alguna vecina? Sabés que me intriga muchísimo, ¿cómo se da esa decisión? ¿Cómo tomás la decisión de cerrar tu propio barrio? Te la digo, son las mismas personas de la misma cuadra. Te la digo porque... Y un día decís, bueno, a ver, hagamos algo. Te la digo porque mis papás con los vecinos lo hicieron. Cerraron el barrio. La cuadra y cerraron una parte. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué vamos a contar? ¿Plata todos y lo cerramos? Lo cerramos. Exactamente, lo cerramos. Fácil. Y después vemos. No sé si después vemos. Creo que... A ver, Facu, son decisiones que toman la gente de la misma cuadra. No es nuevo tampoco todo, Luca. Exactamente, los propios vecinos son los que tomaban la decisión de cerrar todo. A ver, Facu. Sí, lo que nos contó un vecino recién hace unos minutos era que ellos llegaron cuando el barrio recién estaba iniciando y demás. Entonces no habían tantos robos como en los últimos tiempos. Después empezaron a haber varios robos, empezaron a faltar muchas cosas en las casas de los vecinos. Y dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. Hay mucho tránsito de gente extraña en el barrio o autos que pasan que no son de aquí de la zona. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una juntada vecinal. Hicieron esta juntada vecinal y se decidió que las entradas sean... La cuadra que vamos a ver ahora, esa es una de las entradas del barrio, que ves que sí está abierta. Bien. Y otra de las calles hacia el fondo. Lo que sí, lo que nos decían es, bueno, vamos a intentar improvisar, ¿no? Un poco esta situación. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Ves? ¿Puedo hablar con ustedes? ¿Un segundo? ¿Sí? Se acerca, por favor, así. Así hablamos, un segundo. ¿Sabe que estamos hablando, bueno, por el tema del jubilado que se defendió del robo? Y también, sí. Claro, y también acerca de esta barricada que se improvisó, ¿no? Justamente para que los delincuentes no salgan del barrio, no salgan y entren tan fácilmente, ¿no? Que se acerque un poquito más al micrófono, Facu, que no se escucha. Claro. Si puede, si puede... Está el pichicho ahí, el conurbano, que no falla. Así podemos hablar tranquilamente. Muchas gracias, ¿eh? Le digo, ¿sabe que, bueno, vemos recorriendo un poco las rejas, las cámaras, los alambres de púa, las barricadas, no alcanza nada, ¿no? Porque estos delincuentes ingresan igual, digo. Esta zona es muy tranquila. Ajá. Eso es lo que puedo decir. Pero no sé. ¿Cree que esta barricada da sus frutos, digo, intentan evitar los delincuentes esta zona? No, 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 de los puentes creo que... No sé, no sé qué puedo decir. Claro. Sí, no sé. Ahora, ¿usted tiene vehículo? No. Y alguno de sus familiares o alguien que venga a visitarla, digo, porque tienen que dar una vuelta, ¿no? No pueden ingresar por su casa. Sí, entra allá, tiene la entrada. Claro. Entonces viene acá. Sí, acá está cerquita, pero no tiene salida. Claro, no tiene salida. No, no tiene salida. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ahí está. Bueno, cómo, de alguna manera también los vecinos van normalizando la situación, ¿no? Sí, el perro guardián, ¿no? Lo toman como algo cotidiano. Por lo que nos dimos cuenta, el perro estaba atento al móvil. Quizás no es gracioso, ¿no? No, lo digo en serio. Es opciones, es buscar opciones. Recién hablábamos de que para un jubilado defenderse hasta es un costo. Le quería preguntar a Lucas, hablaban de un arma Versa. Entiendo que es un arma cara y no la tiene cualquiera. Es la misma que utiliza la policía, es un arma 9 milímetro, Versa. Exactamente, es el mismo calibre que utiliza la policía. La podés, a ver, como la ha obtenido el jubilado, la obtenés de forma legal en cualquier armería. Porque sí tenés que rendir un montón de certificados, tenés que no tener antecedentes penales y luego te dan lo que es para poder tenerla dentro de lo que es tu vivienda como la tenía el jubilado. Juan Manuel, cuando encontramos estas notas que los vecinos se cuidan entre los vecinos y haciéndote la pregunta, con tu experiencia en la gestión, ¿cómo se habla desde el otro lado? Cuando vos caminás un barrio y ves que las rejas las pusieron los vecinos, las alarmas las ponen los vecinos, charlan por un grupo de WhatsApp para ver quién entra y quién sale. Sí, es muy duro, ¿no? Porque te muestra la incapacidad del Estado, te muestra que en los últimos años, la verdad, hemos gobernado muy mal la Argentina y que terminan tomando la decisión de los propios vecinos de tener que defenderse, que es la principal tarea que tiene el Estado. Si el Estado existe justamente para tener el orden social, garantizar algún tipo de seguridad. Y lo cierto es que los argentinos, con sus altibajos, un poquito más, un poquito menos, desde la dictadura militar en adelante, no hemos podido recuperar un Estado presente en el verdadero sentido del término. Y estas cosas son muy dolorosas. Yo supongo que si la persona que esté a cargo de esto, de esa área en términos de seguridad, o el intendente, etc., al verlo no puede sentirse más que enormemente frustrado, más allá que sabemos la dificultad que tiene la inseguridad en el mundo, las complejidades que tienen, pero esto muestra una incapacidad del Estado. Es una cosa muy, muy fuerte y que también por eso permite pensar cómo se permiten soluciones fáciles. Como decíamos, como del Estado no pudimos controlar la inflación, donalización. Como del Estado no se puede controlar la inseguridad, venta libre de armas. Armas para todos. Claro. Las soluciones simplistas tienen que ver con las incapacidades del propio Estado de poder realmente cuenta de estas cosas. Y te quería llevar a un tema que estuvimos hablando durante el día de ayer, pero que siempre que hablamos de delincuencia, inseguridad, vuelve. ¿Es también admitir que el Estado no puede hablar de reducir la edad de punibilidad? No, yo creo que no, eso no es una discusión. Lo que habría que armar es un correcto régimen penal juvenil. Habría que dejar de discutir números, 18, 16, 14, como proponen algunos, y pensar un régimen penal juvenil que permita que no ocurra, porque digo, de vuelta, soluciones simplistas, lo metemos a todos presos. Sabemos que gran parte de las cárceles hoy funcionan más bien como escuelas de delincuencia que como otra cosa. Si metemos pibitos de 14, 15, 16 años, que van a terminar saliendo a los pocos años, lo que podemos hacer es estar perfeccionando delincuentes. Un pobrado. Exactamente, exactamente. ¿Cuánto mejor es pensar las cosas que funcionan en la Argentina? Nos cuesta mucho. Yo les doy un ejemplo muy chiquitito. Sí, a ver. El CUT, que es el Centro Universitario de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, da clases de las carreras de la Universidad de Buenos Aires en devoto. Todos los que salieron de este, los que cumplieron su condena y salieron, no hubo un solo reincidente. Bueno, bien. No hubo un solo reincidente. Comparemos eso con otros mecanismos que hay. Entonces, ¿por qué no miramos para ese lado? ¿Por qué no buscamos lo que funciona en el mundo? ¿Por qué no buscamos temas reales que hagan que lo que queramos hacer es que alguien que deliquió entre a la cárcel y salga sin tener que hacerlo ni lo vaya a hacer? La reincidencia. Así que ese es el camino, ¿no? Exactamente. Escuchamos más mensajes que nos llegan al 11-4409-8853. Dale, Denu. Mirá, soy jubilado. Nos dicen, por acá me parece bien lo que pasó. Si no te defendés, nadie te cuida. Nos dice Salvador. Bullrich tenía razón. Jamás vio la cara. Perdón, Bullrich tenía la solución. Jamás vio la cara. Ahora, plomizo, la vida de la niña de 11 años no tiene... Bueno, mezclamos temas, pero habla de una ausencia. No, el caso de la luz tan importante. Sí. A ver, de emisiones, felicito al jubilado, actuó bien. Vemos que todos los días matan gente para robarle ahí en Buenos Aires los motochorros y otros ya se pasaron. La justicia no es dura con ellos, nos dice Juan. Y acá nos hablan de sí a la libre portación de armas, lo que estuvo en debate en la época de campaña, pero que es peligrosísimo. Más o menos similares los mensajes. No hay ninguno que sea distinto. Distinto. ¿Volvimos al móvil? Volvemos al móvil. Ahí está Facu Muñoz trabajando en el lugar donde el jubilado se defendió y mató a un delincuente. Dale, Facu. Sí, seguimos trabajando en el barrio. Vemos muy poca gente, ¿no? Lo que yo quería también mostrarles es el acceso principal. Mirá. Esta calle que ya les mostramos, las tres cuadras que están valladas completamente, que están con una barricada improvisada de los vecinos. Y esta sí es el acceso formal, se podría llegar a decir, al barrio. Por esta calle sí pueden ingresar y salir los visitantes o los mismos vecinos de aquí. Y fíjate que acá en esta zona hay bastantes cámaras de seguridad, como nos marcaban recién. Y bastantes también medidas de seguridad. Allá van a ver una alarma instalada también por los vecinos de aquí, del lugar. Y también a la salida del barrio, ¿sabés por qué eligieron los vecinos que esta sea la salida principal o la entrada principal? Bueno, justamente, ¿por qué? Porque hay una cámara que enfoca también justamente aquí a la entrada, a la salida. Y también de los vecinos enfocan acá esta parte que entra y que sale la gente. Que es una de las entradas, de estas tres entradas nada más que tiene el barrio, para que los delincuentes no entren y no salgan por donde quieran. Acá, fíjate que, bueno, los vecinos que van saliendo tienen que dar todo... ¿Cómo te va? ¿Te hago una consulta? Una consulta rápida. Bueno, vos sos vecino, me imagino que tenés que dar una vuelta importante como para entrar al barrio por este tema de las barricadas que se instalaron, digamos, por la insulina. Digamos, estos alambrados que se han puesto en cada una... Alambrados están de toda la vida, porque si no hay accidentes. Cada 30 metros sale una calle. Me voy vos que le tengo que pagar. Dale, dale, dale. Gracias. Un abrazo. Dale, gracias. Bueno, ahí estaba un poco apurado, pero... Señor, parece que no se dio cuenta. Pero estos vecinos que nos dicen... No, nos dicen exactamente lo mismo. Y fíjate, uno de los que me marcaba acá es que en este descampado de grandes magnitudes, a ver si podemos cruzar, también se han escondido varios delincuentes. Todo esto lo estamos contando por el caso del jubilado, ¿no? Obviamente. Que atravesó por esta situación, pero los vecinos nos dicen justamente acá, fijate en este descampado, suelen esconderse también varios delincuentes. Para ingresar al barrio. Pero al hacer esto de las barricadas y al cerrar, claro, al cerrar cada uno de estos accesos, se les hace muchísimo más difícil a los delincuentes y más fácil a los vecinos identificar cuál fue el auto que ingresó, cuál fue el auto que salió, si fue un auto rojo, un auto en negro. Más o menos saben que si alguien robó dentro del barrio tuvo que haber salido. O por este lugar o por las otras dos calles laterales. Ahora, recién estábamos chequeando información y les pregunto, ¿realmente esta barricada sirve? Estaba pensando eso. ¿Sabés por dónde ingresó el delincuente? La verdad no lo sé. No, no, pero ¿sabés por dónde ingresó el delincuente a la casa cuando fue a la casa que se encontró con el jubilado? Justamente por una de estas calles. Lo que hizo fue entrar por el costado de uno de estos alambres caminando como si nada hubiera pasado y así se hizo para poder ingresar adentro de lo que es la casa. Fijate que no sirve para absolutamente nada. Haceme un punto ahí, Facu, ya volvemos al móvil, pero que tenemos una información de último momento. Último momento. Vecinos versus delincuentes. Justicia por mano propia o exceso de la legítima defensa. Y estas imágenes, Lucas, de una situación que no es clara. Exactamente, Capital Federal. Lo que estamos observando acá son vecinos que estaban circulando por la vía pública y se confundieron a una persona que estaba pasando por ahí como si fuera un delincuente. Claro, el delincuente que realmente había robado se fugó de lugar, se dio la fuga por otra calle. Los delincuentes, las mismas personas que pasaban por ahí, se confundieron a este ciudadano con uno de los delincuentes. Y fijate cómo fueron directamente. Fueron a pegarle, lo tiraron al suelo, lo patearon. Están pegando, pateadas en la cara. Sí, pateadas en la cabeza. En un momento, cuando la víctima decía, no soy el delincuente, no soy el delincuente, le terminan de pegar, llegó la propia víctima y le dijo, esta persona no es la que me robó. No es, claro. O sea, refleja un poco el arretajo de la gente, pero repasándole la información, roban en la vía pública, la gente que está alrededor decide detener a alguien. Detener, lo digo, no, porque detiene la policía o detiene la justicia. Pongo la palabra detener para que del otro lado me entiendas. Y lo lincharon, básicamente. Exactamente, ahora sabés por qué se lo confundieron. O sea, lincharon a alguien erróneo. Erróneamente, exactamente. Ah, mirá. Lo confundieron como que era un delincuente, pero no, no era delincuente. Ahora, los propios vecinos que estuvieron ahí participando de esta detención ciudadana, que no es detención ciudadana, es justicia por mano propia, cuando le terminan de pegar, ¿qué le terminan diciendo? Perdóname, te vimos corriendo y acá cualquiera que corre es delincuente. Mirá. Bueno, acá la tenemos a Denise, ¿no? Que lo puede explicar mucho mejor que yo y que todos nosotros. Justicia por mano propia, injusticia por mano propia, porque claramente legítima defensa o exceso de ella no es. No, 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 de ninguna manera, porque no está en riesgo la vida de la víctima, ya no está en riesgo, por eso no puede ser legítima defensa. Pero estas son las cuestiones que hacen al debate de la libre portación de armas, de tener armas sí o no, que sea más fácil acceder a ellas. Y no, porque fíjate como esto, con un arma, alguien ve que está corriendo a alguien, que le robaron a otra persona, corre con el arma, tira un tiro, le pega a alguien y el tipo no tuvo nada que ver. Pero bueno, esto es lo conflictivo de tener libre portación de armas y de no evaluar cada caso cuando se utiliza un arma de fuego para disuadir una situación de un derecho delictivo. ¿Y tú, chicos? Sí. Y en caso contrario, este hombre que no hizo nada ahora, ¿puede empezar cargos contra estas personas que le pegaron, le revisaron la mochila, le terminaron incriminando? Sí, sí, sí. O sea, a ver, contra las lesiones puede hacer una denuncia contra las lesiones que le hicieron las personas. Y también si hubo premios por parte de las fuerzas de seguridad también, como premios ilegales, no suele ocurrir porque no caminan mucho, falta de testigos, falta de evidencias y suelen archivarse. Y déjame decir algo, el estrés postraumático que sufre una persona en un intento de defensa es tremendo. Ya sea que el resultado deseado sea abatir a un delincuente, tenemos que pensar que esa persona no la pasa bien, no termina bien. Y por eso el monopolio de la fuerza es al Estado, para que vos no pases por estas circunstancias. Como Manuel, un poco lo que resaltaba Denise, nuestra compañera, de la libre portación de armas, esto hubiese terminado de la peor manera, ¿no? Este ejemplo que estamos dando. Y también lo relaciono un poco con tu experiencia en el exterior. Justamente diste un caso muy puntual, quizás uno de los casos más importantes de la historia de Estados Unidos, lo de la universidad. Y bueno, lo que significa Estados Unidos y su relación con las armas. Por eso tratarlo de hacer un paralelismo. Exacto, es un ejemplo perfecto, porque también cuando uno, obviamente, pensemos esto como bien decía vos, ¿no? Si darle la libre portación de armas, ¿cómo podría haber terminado esta misma situación? Pero ya incluso esto mismo, ¿no? Nos habla que hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Festejemos si alguien agarra al ladrón, festejemos si alguien le pega al ladrón, peguémosle para que no prenden más. Estamos fomentando estas cosas. Cuando tan alegremente se habla de estas cuestiones, lo que estamos haciendo es reemplazando al Estado por una justicia, entre comillas, una supuesta justicia, que la justicia no tiene absolutamente nada. Bueno, este es el ejemplo más claro de esto. Y también de un sistema que, como bien también vos decías antes, como ustedes decían antes, esta persona si quiere denunciar lo que pasó, esa denuncia no va a llegar a ningún lado. Porque si acá no hay un muerto, no hay una situación tan extrema, en general la justicia termina no actuando, actuando en último momento. También hay que repensar esto y pensar una justicia más ágil, que esté más activa para defender al ciudadano. Claro, pero acá hay un punto clave que es interesante, porque también está el hartazgo de la gente, que son un poco lo que nos refleja los mensajes. Y vos recién decías un punto que es válido. ¿Dónde está la agilidad de la justicia también? Claro, exactamente. ¿Detienen a un delincuente? ¿Tardan en juzgarlo? A veces... Sale muy rápidamente. A veces se vence el proceso, lo tienen que liberar. Entonces también hay como una comparación de algunos aspectos. La justicia cuando actúa mal, digamos, facilísticamente, lo que hace es favorecer estas cuestiones. Cuando la gente ve que hay delincuentes que andan por la calle, que hay personas que tienen pendientes juicios de situaciones muy, muy graves, y están años y años antes de empezar el juicio, mientras que otros temas se avanzan mucho, obviamente se fomentan estas cuestiones. Pero digo, de vuelta, seamos muy cuidadosos con estas cuestiones, porque pueden terminar muy mal. Pensemos en esta persona, y pensemos cómo se sienten estos que se sentían héroes por haberlo parado, que le estaban pegando, cómo vuelven a la casa y le hablan con sus hijos, ¿no? Bueno, hay algo que tenemos... Si están viendo esto ahora, ¿no? Si están viendo, alguno está viendo esta misma pantalla. Y están los hijos mirando esto. Che, papá, ¿vos hiciste esto? Pensemos los valores que estamos transmitiendo a veces con tanto facilismo, ¿no? Bueno, eso es lo que justamente les quería introducir, es la construcción social del discurso de la violencia. Este ni una menos. A veces se legitimizan, se validan ciertas acciones que traen consecuencias, como recién decía Juan Manuel, claramente. Después, ¿quién nos juzga? Nos juzgan nuestros propios familiares, nuestros propios hijos, cuando no actuamos acorde a la ley. Exacto. Imagínense de vuelta, ¿no? Estas personas seguramente en ese momento, la adrenalina y lo que escuchan por la tele, y mi ley, lo que se dice, se habrán sentido casi superhéroes. Después, mirando esto mismo, ¿no? Imagínense con la cara de un chico mirando, papá, vos estabas ahí pegándole a esta persona que no tenía nada que ver. Digo, ¿de qué valor estamos perdiendo y qué valor estamos fomentando en la sociedad argentina? Luque, ¿qué pasó con esta persona? Me atrevo a preguntarte, porque si está bien, si, no sé. ¿Recibió algún tipo de control médico? Exactamente, sí, sí, sí. Ahí le dijo, che, perdón, mara mía. Recibió asistencia médica en el lugar, llegó una ambulancia del SAM, en el otro video podemos observarlo, cuando llega la ambulancia, constató que no tenía heridas, solamente las heridas que eran unos raspones, y por eso se decidió directamente acercarlo hasta la comisaría, donde en ese lugar ya se retiró. Lo que sí hay que saber, que sí, que recibió asistencia médica, pero estaba bien, no le había pasado nada. Ahora, Lucas, algo sumamente peligroso que vos dijiste es, el que corre termina siendo un chorro. Es como el que usa gorrita en su momento, o la estigmatización del estereotipo del pibe chorro. Hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, y más en los momentos violentos que estamos viviendo. ¿Qué dicen los mensajes, Denu? Fíjate, hay que hacer justicia, porque nos están matando a todos los ciudadanos, dicen por acá, primero se debe estar apto psicológicamente a probar la idoneidad en el uso de armas, hasta de arma de manos de los delincuentes, los únicos que acceden con facilidad son ellos, esto es algo que suele ocurrir, suele decir, es tan fácil para hablar, bueno, no, agresiones no, los usuarios de armas somos personas calificadas, entrenadas, y no nos involucramos en un fungueo, dicen, y tenemos conocimiento de leyes, el linchamiento social no está ni cerca de un usuario de armas. Bueno, ella es una persona que se dedica quizás como deporte, podemos decir deporte, no sé si decir deporte a esto, pero hay gente que utiliza las armas, la portación, y son sumamente cuidadosos. Bueno, pasó en el caso del juez de Quilmes, ¿te acordás? Que era hábil tirador, que competía, que competía, que es más, trabajaba con el grupo Halcón, que los hacía entrenar, y claro, lo vinieron a, es más, venía de tirar, y lo vinieron a, bueno, lo vinieron a robar, y él y el custodio se defendieron. Venía de hacer prácticas en el tiro federal, exactamente, y se defendió a los tiros, y terminó hiriendo, hasta incluso matando a un delincuente. Y era menor. Y era menor. Exactamente. Seguimos con más información. Último momento. Intentó atrapar a Motochorro con el auto. Quiso pasarle por encima. Lucas Occhipiti con toda la información. Y nuevamente estamos hablando de justicia por manos propias. Fíjate estos dos delincuentes, que estaban sobre la vía pública, y este vehículo que va a aparecer a toda velocidad, tratando de chocar, tratando de empezar a atropellar a estos delincuentes. Fíjate, los delincuentes que tratan de... ¿Esos dos o los delincuentes? Los dos delincuentes son los motochorros, los que van en la moto, exactamente. Y un auto color rojo, medio rojo oscurito. Este es el que estamos observando. Exacto. Fíjate, ahí está. Veamos esta imagen nuevamente. Él es otra de las cámaras de seguridad. Y el vehículo rojo. ¿Quién estaba en el vehículo rojo que estamos observando? Uno de los vecinos que seguía, perseguía a estos delincuentes. Y lo que quiso hacer es justicia por manos propias. Si no se baja, lo voy a decir así, el motochorro de la moto, como que lo ve venir y se baja. Fíjate que sale del asiento y se corre. Obviamente que el que está arriba de la moto, el movimiento es mucho más ágil. Ahora creo que es este movimiento. ¿Arrancó el video de vuelta? ¿Adire? Ahí viene el auto rojo. Ahí va. Fíjate el auto rojo. Vienen de robar. Si no se baja en este momento, ahí lo mata. Lo mata. Porque lo agarra de atrás. Cuando estás en la moto, el impacto de atrás es casi la muerte. Se golpea la cintura, la columna, la cabeza. Esto es parte del video. Esto es parte de una secuencia. Pero esto no terminó acá. La persecución duró al menos tres cuadras. Ah, o sea, nosotros vemos que lo va a buscar. O sea, sigue. Nosotros estamos viendo solo una parte. Exactamente. Después sigue, continúa una persecución de tres cuadras. Siempre el mismo vecino, tratando de atropellar a estos delincuentes. Pero claro, algo que no lo llegaron a detener, no lo pudieron agarrar. ¿Se puede saber qué le robó? ¿Qué le robó? Un teléfono celular. A un vecino que estaba justo de enfrente, donde estaba estacionando el auto, estaba de enfrente, le arrebató este motochorro el teléfono celular y el vecino que vio absolutamente todo. Ahí está. Este es el momento. Fíjate que le va a arrebatar el teléfono celular, va a subirse a la moto y se va a darle a la jugada. Lo imposible y lo difícil de charlar en la vereda, como cualquier vecino, ¿no? Directamente desde acá tenemos que decir, no lo hagas. Exacto. El teléfono, moto y además van sin casco. Si los toca, el auto colorado era una muerte asegurada. Sí, buen detalle. ¿Por qué? Porque yo, digo, pensemos también que le estamos dando, quizás prioridad, también está en un estado de emoción violenta, prioridad al delito contra la propiedad sobre el delito de la vida. Podría haber terminado con la vida de una persona, que en este caso era un delincuente. Sí, algo, perdón, algo que aclara acá. El directo tiene razón, estábamos observando, que no solamente le roba el teléfono celular, sino que también la moto. Bueno, ¿qué pasa si esta persona del auto rojo lo mata, al de la moto? Es un homicidio, es un homicidio, incluso doloso, porque tiene la intención de perseguirlo. Ahí no hay legítima defensa porque la vida de la persona que está en el auto no está corriendo riesgo. Por más que haya corrido riesgo anteriormente, como ya no es inminente, no corre riesgo en ese momento su vida, no puede adjudicarse la legítima defensa. ¿Se acuerdan del caso famoso del ingeniero y el estereo que sale a buscarlo? Sí, el ingeniero Santos. Exactamente. Bueno, ir a buscarlo para lastimarlo, o dañarlo, o matarlo, eso ya no es legítima defensa de ninguna manera. Es un homicidio doloso si lo matara. Rodolfo, se vive complicado, ¿no? ¿En la calle? ¿Está complicada la situación? Vos que estás en la calle, con los compañeros, con los trabajadores, ¿qué te cuentan? ¿Cómo llegan a sus casas? ¿Cómo vuelven? No, sin lugar a dudas se resquebraja el entramado social. Hoy la convivencia social se está alterando. No es casual. Hay un discurso oficial que promueve la violencia. ¿Cómo es eso? Hay un discurso oficial que promueve la violencia. La Correpi, que es la coordinadora de la represión contra la policía institucional, informa que el 26% de los casos de gatillo fácil fue mientras la ministra Bullrich ocupó el mismo cargo en su gestión anterior. Ministra Bullrich, seguridad no es perseguir y pegarle a los trabajadores. Pongan los 80.000, los 10.000 policías que ponen a vigilar las movilizaciones, pónganlos en la calle. Hay que empezar a analizar cuáles son las causas de que crece la inseguridad y no las consecuencias. Está claro que tenemos que pensar de manera integral. Tenemos un sistema penitenciario que hoy no resuelve nada. Las cárceles debieran ser, dice la Constitución, sanas y limpias para la resocialización de los reos que están alojadas en ellas y estamos muy lejos de eso. Es decir, nos empobrecemos cada día más. La inseguridad crece casi sin posible vivir en los barrios donde tienen que habitar las trabajadoras, los trabajadores jubilados y sectores populares. Sí, a ver, ahí también me lleva para el lado de la pregunta de Rodolfo si este discurso que vos decís que lleva a la violencia, y sacando el tema de la violencia porque es algo muy puntual, pero este discurso de, y lo pongo de esta manera, y lo califico de esta manera, de mano dura, y de poner a Bullrich en el gobierno, ¿no es el discurso que ganó y que quiere la gente? Yo digo, el cuestionamiento, no hay cuestionamiento al voto popular. De alguna manera, ahora, hay una legitimidad mediante la cual se llega al gobierno, pero después hay una legitimidad distinta que es para ejercer el poder. Y esa es la legitimidad que empieza a faltar. Cuando yo quiero eludir el tratamiento legislativo, cuando quiero cerrar el Congreso, bueno, no hay legitimidad en el ejercicio del poder. Gané las elecciones, pero no puedo hacer cualquier cosa. Hacer lo que quiera. O sea, no se están combatiendo las causas de la delincuencia, es lo que decís básicamente. No hay una política para prevenir la delincuencia. Si hay más pobreza, va a seguir creciendo la inseguridad. Están directamente relacionadas. Nadie nace, chorro. Exactamente. Seguimos recorriendo el barrio del jubilado. Ahí está nuestro compañero Facundo Muñoz. Contándote, justamente, la realidad de este lugar. Cierran algunas calles los vecinos con su plata, con su presupuesto, para que no les entrenar el robar. Facu, dale vos. Exactamente. Prácticamente todas las calles cerradas de este barrio son nada más tres los accesos que están habilitados, justamente para que los vecinos entren y salgan y las cámaras tomen cuáles son los vecinos que entran y salen. Acá estamos en otra de estas entradas al barrio. Acá ya no hay un alambre. Sí, están esta especie de objetos puestos en el medio de la calle, justamente para que también suceda lo mismo, que no pasen los autos directamente por este lugar. Otra de las cosas que hay que decir acerca de este jubilado que se defendió de este robo es que, según lo que nos decían algunos vecinos, incluso en el móvil anterior, es que no habría sido la primera vez que a él lo atacan y que a él le intentan robar en su casa. Algo muy parecido al otro jubilado que también se defendió, otro de los casos muy resonantes, el jubilado Ríos, que también se había defendido, que lo habían ido a buscar unas dos o tres veces más, bueno, y finalmente se cansa y termina en esta situación. Es de este barrio, volvemos a decir lo mismo para el público de Serrenueva. No estamos mostrando la casa del jubilado justamente porque tienen miedo de que vengan a buscarlo, de que vengan a buscarlo a él. Lamentablemente su familia está alerta porque los delincuentes serían de la zona. Ahora, Facu, dejame preguntarle a Lucas y también, bueno, a vos que estás ahí en el piso, en el móvil, hagamos un resumen de todo lo que la gente tiene en ese barrio para prevenir la inseguridad y que no funciona. No, tiene muchísimas cosas. Tiene cámaras de seguridad, tiene arma. Están armados, a ver, cada vecino está armado. Igual que este jubilado de 71 años que estaba armado, por eso abatió al delincuente. Pero algo que hay que saber, que a este jubilado ya le habían ingresado a robar, no una ni dos, sino que tres veces. Esta era la tercera vez que habían ingresado dentro de lo que es la propiedad de este jubilado, por eso decidió armarse y efectuar el disparo rápidamente cuando se estaba entrocesando lucha en el piso. Vamos a decir algo básico, ¿no? Que obviamente que las otras dos veces no se defendió. Exacto. El delincuente tampoco es tonto. Exacto. No va a enterrar un lugar donde hay una persona armada, a no ser que le quiera robar el arma. Sí, ¿vos creés que eso frena a los delincuentes? ¿Sabes que las otras personas tienen un arma frena a los delincuentes? Si el delincuente es inexperto, sí. No. ¿Sabés por qué te digo que no? Claro, hoy nos decían a la tarde, uno de los vecinos, que ahí muy cerca había un vecino que es personal policial, que todos lo conocían, y sin embargo, a la noche le entraron a robar a la casa y lo sacó a los tiros. O sea, fíjate esta diferencia de que los mismos delincuentes saben que adentro... Fueron a robar a la casa del policía, donde sabés que podés ser... Te podés morir. Exacto. Es que cuando hablábamos el otro día de que mueren de su propia ley tiene que ver con eso, ¿no? Que ya está todo perdido y justamente cuando salís a robar puede pasar cualquier cosa. ¿Denu, qué dicen los mensajes? Mirá, justo estaba leyendo este que me pareció diferente a todos, que es que todas las personas nacemos malos y chorros. ¿Nacemos? Sí, se incluye. Es necesaria para eso la educación y sobre todo la educación familiar. Bueno, esto es una gran discusión de los contractualistas, si el hombre nace bueno o nace malo. A ver, si... Me dejás con ese mensaje, Denu, de vuelta, porque me interesa saber la opinión de Juan Manuel. Es un mensaje bastante atípico. Filosófico. Sí, raro, ¿no? Sí, sí. Y como decías, una gran discusión de la filosofía. Hay dos grandes escuelas en la filosofía política. Hubo un autor que se llamaba Hobbes, un inglés que decía que el hombre nacía malo, el hombre era el lobo del hombre y por lo tanto el Estado tenía que controlarlo, no sé qué, no sé cuánto. Y había otra escuela, Rousseau, un autor francés, suizo, que hablaba lo contrario, que el hombre nacía bueno y las injustancias las que lo hacían malo. Entonces, es un gran debate que tenemos, pero que finalmente algo de lo que está en ese mensaje tiene que ver con que la familia, la educación, los valores, finalmente son los que no pueden hacer ser, porque nadie nace finalmente de una determinada manera u otra. Pero pensar que alguien nace delincuente, que nace queriendo robar, que nace queriendo dañar a otro, me parece que no hace a la esencia verdadera, que por lo menos mayoritariamente entendemos que es la sociedad. Denu, ¿qué más? A ver, como policía, dice, no doy voz de alto, no me importa la edad, 10 o 99, si es de juguete, madera, chocolate o qué el arma, prefiero que me juzguen 3, este ya lo leímos de alguna vez, que me juzguen 3 y no me lleven en andas 4. Avisado, el policía es actor, nos dice, yo soy la ley. Bueno, es algo que se repite. Bueno, es algo que creo, Denu, corregime si me equivoco, y es un poco, me parece, algo que recién decía Rodolfo. Creo que en el DNU se estaba analizando sacar el alto policía, ¿no? No lo dice así concretamente. Pero se estaban, tengo entendido, se estaban analizando. Igual no cambia nada de la alto policía. No, o sea, no lo utilizan. No, pero sí se intenta ampliar, digamos, el accionar policial porque no se va a evaluar si hizo bien disuadiendo la situación o no, sino que se va esta famosa proporcionalidad del medio empleado para repeler la acción, esto de me vienen a robar con una cuchara, yo policía repelo con un arma. Bueno, no es proporcional una cuchara, no hace el mismo daño que un arma. Bueno, eso se evaluaba en cada caso. Ahora ya se propone que no se evalúe más. Rodolfo, ¿qué te pasa con este mensaje? Un poco creo que era lo que vos nos querías mostrar como mensaje, ¿no? Un propio policía diciendo, yo no quiero, prácticamente dice, yo no quiero salir en un cajón que salga el otro. Sí, se ponen en juego garantías constitucionales elementales. A partir yo creo que del DNU del presidente Milley y a su vez de esta ley Omnibus, que yo digo ingresa Omnibus, ya es una traffic, si sale algo del Congreso va a terminar siendo un remis, pero evidentemente lo que busca es llevar a cabo un cambio tan profundo en el ordenamiento jurídico vigente que solamente lo encontramos si nos retrotraemos a la última dictadura militar, hay que volver a 1976. Hay medidas que propone la ley Omnibus en materia penal, bueno, que solo la vamos a encontrar que se intentaron aplicar en los gobiernos de facto. Bueno, usted dijo recién que era cerrar el Congreso esa ley, básicamente. ¿Considera que si los diputados y las diputadas, y también los senadores, la votan es un poco su sentencia final? ¿Es hablar de su disolución? Yo me vine reuniendo con distintos bloques en representación de las trabajadoras y los trabajadores estatales, lo hicimos junto a un equipo. No hay que caer en la trampa de tratar por separado, diciendo, bueno, hay partes que son buenas y partes que son malas de la ley. Creo que se quieren autojustificar algunos legisladores porque le quieren devolver en definitiva una ley al presidente para no quedar ellos cuando el presidente diga yo que hice cambiar este país y allá adentro están los que no me dejaron. Creo que eso es lo que está en juego, gana consenso. Ahora nosotros queremos que los diputados y los senadores nacionales den la cara porque muchos vienen acá a la capital, votan y cuando vuelven a sus provincias se olvidaron de lo que votaron. Y ahí está en juego en esa ley. Todo el desarrollo y el crecimiento de las provincias están intentando subastar la Argentina al mejor postor. Si derogan la ley de tierras, derogan la ley del comprenacional, la ley de promoción industrial, está más vigente que nunca aquello de si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. A los lewis que nos vinieron a comprar desde hace años los estamos peleando siempre. Ahora vamos a empezar a pelear a estos criollos que nos quieren vender. ¿Qué dicen los mensajes de Denu que nos llegan a nuestro WhatsApp sobre lo que veníamos hablando de la legítima defensa o la justicia por mano propia? Bueno, acá nos dicen pena de muerte para todos los criminales. Una bala sale más barato que hacer cárceles y mantenerlos. El único criminal que deja de delinquir es el criminal muerto. También el que se lo puede reutilizar. Bueno, seguro se perdió el video de los vecinos que detenían a una persona que no era delincuente. Sí. A ver, hizo bien. Entiendo que está hablando del jubilado. Hay justicia por ley. Si lo matan o lo sueltan porque es menor, tiene que ir preso. Si es de 12 años en adelante, tiene que cumplir condenas. Son conscientes. Esto relaciona a lo que hablábamos. Bueno, incluso plantea la baja de la edad de imputabilidad a los 12 años, el televidente. Sí. Sigo con uno más. Sí. Mano propia, uno más. Uno es dos. La tierra es redonda, corta la bocha. Bueno. Hace poco mataron un pibe. El jubilado es un héroe. Bueno. Recién contaba Lucas Occhipinti que tres veces le entraron a robar. Tres veces le entraron a robar. Pero ahora, a ver, algo que hay que también decir, ¿no? De que un policía o una persona que tenga un arma, no hay que disparar por disparar. Porque después ya empezamos con que lo vimos robando y le disparamos y resulta que después no tiene absolutamente nada y que era de noche y no se sabía. No. A ver, al momento de, por ejemplo, y damos el ejemplo del que estamos contando, el jubilado que terminó batiendo al delincuente, pero el delincuente ingresó, si bien era de noche, pero también amenazó con matarlo. Eso es lo que nos informa la policía. Le estaba pegando y lo que hizo el jubilado fue tomar su arma. Recién dijimos que era calibre 9. Bueno, nos resaltaron que es calibre 22. Y con eso le efectuó un disparo. Ahora, tiene otros matices que el caso del jubilado Ríos, que nosotros Pacu recién lo nombraba, ¿no? Recuerdan que en realidad el jubilado lo sale a buscar y dicen que lo remata en el suelo. Digo, dicen porque todavía no tiene sentencia definitiva. Y acá le entró la casa. Exacto. Es algo muy distinto. Juan Manuel, ¿pensás que se tiene que debatir más a fondo, no digo en este tratado de la ley ómnibus, que pareciera que hay que resolver todo en 4 o 5 días, sino sentarse, comisiones, especialistas, gente que realmente sepa de lo que es justicia por mano propia y legítima defensa para hacer las modificaciones correctas en los diferentes códigos? Sin duda, y también pasar mucho esa imagen, ¿no? La imagen, esa imagen basaban ustedes recién de una persona que creen que es un delincuente y la agarran y la empiezan a pegar. Me parece que es enorme ilustrativo de lo que estamos hablando. Porque si no, todos hablamos del tema del jubilado, que es en su casa, con su arma, lo quieren pegar. Y es una cuestión. Pero veamos también esto, ¿no? Esa persona que estaba en el suelo, por suerte, como decían ustedes, no le pasó nada, pero simplemente un mal golpe en la cabeza, en el cordón, podría estar muerto. Esa persona podría haber muerto. Y bueno, ahí eso es lo que tenemos que pensar. Y mirar esa imagen y pensar que eso es el problema que está acá de por medio. No estamos hablando tanto de cuáles son los límites o no los límites, sino si la justicia por mano propia puede reemplazar al Estado y va a generar ese tipo de cuestiones tan terribles como estábamos hablando antes. Como esa imagen nos lo puede mostrar y como uno conoce que ha ocurrido mucho. Digo, hay países, perdónenme que me ponga reiterativo, pero siempre que se ha hablado de delincuencia de mi experiencia en los Estados Unidos. En Estados Unidos, en varios estados, hay pena de muerte y todos conocemos casos y hemos visto películas de personas que fueron condenadas a muerte y que después se demostró que eran inocentes. Ahora, habla de la justicia y a mí me surge la pregunta de algo que no se dice mucho porque en realidad no se meten con el Poder Judicial. Hay que hablar de una reforma judicial más allá de la toda, de los jueces y lo que establece la ley de Omnibus. Sí, sí. Hay que hacer rápido la modificación al funcionamiento del Código Penal que ya está aprobado y que va a estar enormemente consensuado. Hay que trabajar fuerte con indicadores que permitan saber cuándo los juzgados actúan con velocidad, con rapidez, cuando están presentes y no se escudan en los papeles, cuándo se toman decisiones. Me parece que son las claves centrales. Una policía presente y una justicia muy activa son los que permiten que los ciudadanos y las ciudadanas no terminen diciendo estas cosas, porque uno los entiende, lo que dicen, por más que no lo compartan, el nivel de bronca, de cansancio, de tener que poner esas rejas adelante, de tener que cerrar las casas, pero bueno, es el Estado el que tiene que hacer mejor las cosas, tiene que hacer más y mejores cosas, no menos y peor como lo están proponiendo el actual gobierno. Rodolfo, recién decía... Yo no, yo digo... No, 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 te paso la pelota. Perdón, no, digo... No, estoy bien. El Poder Judicial es el único que no rinde cuenta, es el único que no es votado además en este país. Bueno, qué importante lo que estás diciendo, pero no estás hablando de la voluntad popular en la elección de los jueces, es algo que no se dice demasiado. Bueno, sin lugar a dudas, si tenemos jueces todavía que tienen doble apellido, que son hijos de la última dictadura militar, que vacacionan en Europa y no tienen ni el más mínimo sentido común para poder actuar con los justiciables, tiene más sentido común el carnicero, el almacenero de la media cuadra que un juez hoy en la Argentina. También tenemos que poner en debate, no lo digo yo, digo que hay estudios razonables que dan cuenta que hay un desprestigio realmente importante sobre la justicia. Tiene que cambiar. No puede ser que sean los únicos que sigan teniendo privilegios. Sí, también me saldría preguntarte si estamos todos capacitados para dentro de un voto popular votar por la justicia. Estamos capacitados por la justicia. Yo creo que es como... Una cosa es un representante, otra cosa... No, pero ahora se eligen... Yo no, por ejemplo, yo no sé, yo te juro, soy de una persona con estudios y yo no sé si me animo a votar a alguien de la Corte Suprema. No tiene idea. Pero paren. ¿Qué tal es mejor que tal? ¿Cómo lo sé? Te estás animando a votar a gente que decide sobre tu vida, sobre tus derechos laborales. No es lo mismo un voto presidencial. A mí también me da miedo también me da miedo la votación popular de los jueces. En algunos lugares existe, en Estados Unidos, de vuelta, en algunos lugares vota, pero imagínense con esta ola actual, esta tendencia de manodura. ¿Qué propondrían esos jueces para conseguir votos en un mundo como el actual con las tendencias que hay hoy? A mí me da bastante miedo solo pensarlo. Además, hubo un quiebre en la campaña desde que Patricia Bullrich, Milley y toda la gente que estaba pensando en la mano dura, esos votantes, perdón, esos candidatos empezaron a subir. Y hubo una diferencia. La campaña después cambió. Ahora no nos acordamos, pero después los que estaban del otro lado, en el caso de Sergio Massa, también empezó a hablar de la mano dura. Cambió. Entonces, como lo que dice Juan Manuel, es cierto. La realidad es que los jueces tienen que fundar sus sentencias más allá de la ideología y del partido político que los represente y que hay herramientas procesales que esperemos que las siga habiendo en donde, si vos no estás de acuerdo con una decisión judicial, la podés apelar. Ahora no los elegimos a los jueces, pero resulta que estamos rogando que un amparo caiga en un juez porque le responde a Macri y que caiga en otro porque le responde a otro. Eso también es algo que se tendría que reformar. Es decir, que estudian el mismo libro, rinden las mismas materias en la universidad, pero después cuando van a fallar, fallan de acuerdo a quien los llama por teléfono de la Casa Rosada. Partido Judicial, claro. Exactamente. Adhiere al Partido Judicial. Vamos a la calle, ahí está Matías Rezano, en la zona de Constitución. Preguntarle a la gente porque también no solamente están en los WhatsApp, sino están en la calle. A ver qué pasa. Estamos en todas partes. Exactamente. Legítima defensa, justicia por mano propia. La gente está cansada. ¿Para dónde tiene que ir la justicia, Mati, querido? Te saludo de vuelta. El placer es mío, Fede. Rápido. Señor, una consulta le hago. ¿Está a favor de la justicia por mano propia ante un intento de robo o un robo en sí? No, no, obvio que no. No, no. Muchas gracias. Bueno, la señora dice que no. A ver, vamos a seguir caminando. Contundente, la señora. La vamos a preguntar acá a los hombres que están charlando. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta? No, bueno. Bueno, caminamos por el interior de la estación de Trenes Plaza. ¿Te hago una consulta? ¿Estás a favor de la justicia por mano propia en algún intento de robo o un robo? Sí, depende. ¿Sos vos o es él? ¿A vos te pasó? Sí. ¿Y ofreciste resistencia? No, me robaron. Me robaron. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Seguimos. A ver, nos vamos moviendo despacito. A ver, seguimos moviéndonos. Bueno, hombre, ¿me puedo hacer una consulta? ¿Le puedo hacer una consulta, no? Bueno, seguimos moviéndonos en Constitución. Pero es difícil imaginarse el hecho, ¿no? Buenas tardes. Discúlpame que lo moleste. ¿Está a favor de la justicia por mano propia cuando hay un robo o algún hecho delictivo? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque para eso existe la justicia, ¿no? Para eso existe los tribunales de justicia, para eso existe el derecho, para eso existe la Constitución, las leyes, porque si fuera por mano propia, bueno, armemos a todo el pueblo. Que se arme todo el pueblo. Y como los de Estados Unidos, ¿no? Hay una ley que establece que todos estemos armados. Bueno, que se plantee esa ley y que todo el pueblo se arme. Y de esa forma contribuimos de una u otra forma a que el pueblo esté armado y que el pueblo decida armadamente lo que quiera hacer como país. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Qué más, Mati? Bueno, seguimos. A ver, continuamos. Sí. Sí, seguí vos, seguí vos, Mati, seguí vos. Seguimos, seguí vos. ¿Te puedo hacer una consulta? No, bueno, ¿cómo no? A ver, nos vamos moviendo cerca de los molinentes. ¿Te puedo hacer una consulta? No, está apurada. ¿Te puedo hacer una consulta? No. ¿Te puedo hacer una consulta? Bueno, a ver, nos seguimos moviendo acá en Plaza Constitución. La gente está apurada porque quiere regresar a casa. ¿Te puedo hacer una consulta? No, no, no. Pero es una consulta del país, mirá, te hago una consulta. ¿Estás a favor de la justicia por mano propia? Eh... ¿A tu robo o cualquier hecho delictivo? No. ¿Por qué? Porque me parece que eso tendría que actuar la justicia propia. No uno, cada uno. Por mano propia, no. Para eso está la justicia. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Te puedo hacer una consulta? No, bueno. Seguimos ahí las linas que saludan. Sí, Mati. A ver, Mati. Continuamos. ¿Te puedo hacer una consulta? La última. ¿Una justicia? ¿Crees en la justicia por mano propia? No. ¿Por qué? Porque si no sería un desastre esto. Si no sería un desastre esto. ¿Quién tiene la verdad? No sé. Por algo hay un sistema, hay un Estado que cree que está presente y tiene que trabajar en todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Perdón, Fred. Exactamente. Bueno, Juan Manuel, hay un poco que, hay una discusión que se está dando que viene de quien gana las elecciones que habla de un Estado no presente. Hoy lo ratificó en Davos de manera contundente en varios puntos y acá la gente pone un Estado presente para que esto no sea cualquier cosa. Exactamente. Es interesante la discusión. Sí, sí, aparte lo dijo muy bien, creo que habló mejor que lo que podía haber planteado yo el tema, digamos, sería un desastre, simplemente eso. Lo dijo con mucha claridad y con mucha contundencia. Me parece un poco el centro de la discusión, ¿no? Y pensar que hemos puesto, y está bien, democráticamente tiene toda la legitimidad para hacerlo, pero hemos puesto en el gobierno una Argentina a una persona y un grupo de personas que no creen en el Estado. Claro. Es raro, ¿no? Como poner a cargo este canal a gente que no cree en la televisión o en este programa a gente que no ve en un programa. Entonces es una experiencia muy rara, creo que hoy a los que lo escucharon, yo lo escuché, el discurso que hizo en Davos, el presidente asombró al mundo porque, digamos, prácticamente los acusó a todos de comunistas, a los principales líderes del mundo. Les explicó lo que tenían que hacer para que les vaya bien a los que son los dirigentes de los principales países de economía del globo, ¿no? Me parece que hemos puesto, seguramente por los fracasos de nuestro gobierno, por los fracasos del macrismo, obviamente, en el control del gobierno a alguien que es realmente una mirada muy extremista, de una mirada muy fundamentalista del mercado que cree que el Estado es malo per se y que por lo tanto está haciendo un conjunto o está intentando hacer, perdón, está intentando hacer un conjunto de políticas que no se aplican en el mundo y cree que eso, con eso puede funcionar bien la Argentina y realmente yo creo que es muy complicado por eso defiendo muy fuertemente la tarea que están haciendo centralmente como acá lo decía antes el compañero a las centrales sindicales poniéndose adelante de esto, el paro de la semana que viene, discutiendo, saliendo de la calle a plantear estas cosas porque hay que defender un conjunto de derechos que nos costaron muchísimo a los argentinos y a las argentinas poner en funcionamiento y no puede ser que alguien que crea simplemente porque en una elección en una segunda vuelta porque tampoco nos confundamos con las cosas, no es que sacó el 60% en una elección general, tenemos que una segunda vuelta se vota por sí o por no y por algo tenemos división de poderes en la Argentina y por algo hay un congreso donde ese partido no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras y también en la justicia entonces cuidemos estas cosas y de vuelta pensemos que lo que decía ahí el amigo de sería un desastre si no hay Estado sería un desastre si cada uno hace lo que quiere bueno, eso mismo que se dice justicia por mano propia es lo mismo podemos pensar para el mercado si no hay un Estado que regule el mercado también para la gran mayoría de los argentinos sería un desastre Bueno, ahora hacemos una pausa en todo esto y ya vamos a volver con el tema es muy rica la charla es muy rica la discusión pero me parece que me tenés que dar un consejo también te parece te tengo que dar un consejito porque saben que los mosquitos están con todo Actiol también dale a tu familia la mejor protección contra los mosquitos con el repelente de insectos Actiol tiene una fórmula de larga duración que protege hasta 6 horas de los mosquitos y además contiene glicerina para cuidar tu piel con el repelente de insectos Actiol podés disfrutar más el verano Actiol el especialista en cuidado y protección muy bien Tamara Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel descubrí Actiol en aerosol en crema Aprende periodismo periodismo deportivo y locución con los mejores Instituto Superior Crónica 21 años formando a los mejores periodistas Inscripciones abiertas 2024 periodismo.edu.ar Seguinos en nuestras redes Instituto Superior Crónica El asado está listo Probemos Asado sin Corega es una falta contra tu prótesis dental Ultra Corega Max fijación más sellado brinda fijación más fuerte y bloquea 5 veces más partículas de alimentos ¡Gol! Si tu boca hablara te pediría Corega Infinia es tecnología y calidad internacional top tier recomendada por las principales automotrices Con Infinia tu motor interno anda mejor Llega el verano y nos relajamos pero igual sigamos cuidando la energía Encontrá más consejos de eficiencia energética en las redes sociales de EDESUR y en www.edesur.com.ar Recalculá tu consumo y ahorrá con tu factura Ventilar Desenchufá relajada y ahorrá Recalculá tu consumo EDESUR El esmalte es la capa protectora de los dientes cuando se desgasta no se recupera y esto genera sensibilidad dental El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine sensibilidad y esmalte fortalece la superficie del esmalte proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos además ayuda a aliviar la sensibilidad dental Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine sensibilidad y esmalte 9-11 ¿Cuál es su emergencia? El chori El chori El chori Ya dijo chori Señor Perdón Lo estoy repitiendo No dejes que lo que comiste te moleste todo el día Tomá uvasal Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uvasal Rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida Cada vez Cada vez Salga el sol Amiga mía Recuérdalo Somos tres Los dos y el sol En CEU Centro ofrecemos una amplia selección de ropa de trabajo y elementos de protección personal con opciones para todos los presupuestos en CEU Centro garantizamos calidad y variedad Tenemos todo lo que necesitas para equiparte con lo mejor en seguridad y comodidad CEU Centro vestite con seguridad trabaja con confianza Santiago del Estero 340 Cuotas en Easy Hasta el 19 de enero disfruta hasta 40% en muebles de exterior hasta 30 empiletas aires, ventiladores e iluminación exterior además aprovecha 6 cuotas sin interés Easy Bueno, Berisur nos anticipamos al robo actuamos de inmediato y si es necesario activamos Cero Vision disfruten de sus vacaciones nosotros siempre estamos para protegerlos Berisur Alarmas Llama al 0800 222 4030 Personas que protegen personas Un día como siempre llegas a la caja y te dicen ¿Vas a pagar como siempre? Mirá que ahora tenés SencoPay y vos decís ¿SencoPay? Sí, la nueva cuenta digital de Sencosud que tiene algo para todos Vos pensás ¿Tendrá algo para mí? Y cuando te cuentan que podés pagar escaneando cualquier QR transferir dinero y obtener beneficios en gastronomía indumentaria y mucho más decís ¡Epa! Abrís tu cuenta desde la app de Tarjeta Sencosud pagás y te vas ¡Choco! Así de fácil y rápido SencoPay Abrí tu cuenta y descubrí lo que tiene para vos Leyva Joyas compra tus objetos de valor si tenés oro joyas brillantes relojes o antigüedades no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819 pagan hasta 68.000 pesos el gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza a la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más Leyva Joyas el dueño en el hogar media hora antes de empezar la banda estuvo hablando diciendo que se dejen de tirar pirotecnia porque nos quemamos todos un incendio en el techo dicen los pibes personas fallecidas hay un montón ¿cuántas? se están muriendo vos viste este está muerto vamos vamos relajate vamos relajate un poquito es desesperante la situación aquí en el barrio de 11 se empezó a perder fuego a matar a la gente estaba mi hermana en un boliche vino a ver un recital perdió perdió todo su calzado pisó gente intentó salir todo empezó por las venganas propias de la gente hasta que incendiaron el techo reiteramos vecinos vecinos versus delincuentes justicia por mano propia o exceso de la legítima defensa y vamos a ver y vamos a ver qué opina la gente qué le pasa al ciudadano de a pie cuando hablamos de defenderse o que actúe la justicia ahí está Matías Rezano desde la zona de Constitución dale Matí si puede señor una consulta le hago está a favor de la justicia por mano propia si porque porque a veces es así muchas gracias ¿estás a favor de la justicia por mano propia? si ¿por qué? hay que matar a todos bueno no bueno a ver nos vamos una consulta señora que viene abrazada ¿estás a favor de la justicia por mano propia? no no yo no totalmente que no porque estamos al azar de dios si tiene que cuidarnos a alguien y protegernos a alguien si no salimos todos nos revolve nos contesta mal el tiroteo no no sirve la calidad humana sobre todo que la estamos perdiendo porque la interrumpí o ni abrazada conteste ni interrumpí una pregunta seria muchas gracias que siga bien muy bien el mensaje de la señora la mori pasa a ver ¿te hago una consulta? ¿no? dale dale en el problema seguimos ¿te hago una consulta? dale seguimos caminando aquí por Constitución ya la hora de la noche señor una consulta le hago perdóneme que la moleste ¿estás a favor de la justicia por mano propia? no por favor ¿cómo? no 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 quiere hablar bueno seguimos no pasa nada a ver nos vamos movilizando hay cada vez menos gente una consulta bueno una consulta te hago ¿estás a favor de la justicia por mano propia? no por supuesto ¿por qué? porque hay una justicia es otra cosa esto es dictadura este gobierno es dictadura y no va no estoy a favor de nada de esta política nada muchísimas gracias a ver seguimos bueno la gente se manifiesta en contra a ver buenas tardes buen hombre perdóneme que lo asusté ¿estás a favor de la justicia por mano propia? no ¿por qué? ¿por qué no? o sea de la única manera que yo podría justificar una cosa así sería por una defensa muy forzosa un hecho extremo ya está en contra sí pero justicia por mano propia es complicado el tema generalmente ese tipo de cosas suceden en gente que no tiene nada que ver o sea que no conoce el tema seguridad y cómo se mueve la gente de defensa y eso alguna vez me dijeron que dos cosas que eran importantes eran el número y la sorpresa o sea hay pila de cosas que no no lo veo muchísimas gracias y perdón la molestia a ver seguimos seguimos encontrás variedad hay mucho comentario variado ¿tás a favor de la justicia por mano propia? no sé no sabe bueno seguimos seguimos caminando vamos hablando con la gente ¿te puedo robar un segundo? gracias ¿tás a favor de la justicia por mano propia? si es en patota sí si es en patota sí obvio si atacan en patota vos te defenderías obvio si va mano a mano pierde listo ¿cuánta bronca puede haber? y en un robo lo mismo en un robo hay que medirse hay que medirse hay que matar por matar te robó y si te faltó el respeto a tu familia son dos cosas diferentes te robó la pierna para abajo si es con tu familia muy personal bueno ahí te jugás no se juega en la calle muchas gracias seguimos usted me interrumpe compañeros sí te interrumpo un poquito para volver un poco al piso recién ha habido una declaración como no y lo comparto con los invitados con Rodolfo con Juan Manuel a veces me parece que decir que esto es una dictadura estamos bastante lejos no la he vivido a la dictadura soy mucho más joven pero me he sentado a leer un libro no, no, no bueno, está bien por eso preguntarle a Juan Manuel y a Rodolfo sus opiniones acerca de cuando uno pone un micrófono y escucha del otro lado que también puede haber un hartazgo de diferente índole pero habla de dictadura sí a ver, nosotros como somos dirigentes políticos en mi caso también alguien que vive de estudiar la política y analizarla y hablar acá obviamente sabemos que esto no es una dictadura que es un gobierno democrático que nos guste o no nos guste mi ley ganó la elección como corresponde fue de todos los pasos fue una acción democrática abierta y fue este resultado que la sensación que tiene algunos como esta persona que hablaba recién es que es un gobierno que en algún sentido en su discurso pone muy en cuestión muchas cuestiones en entrar a la democracia creer que con un decreto de necesidad de urgencia solo la voluntad del presidente puede terminar con todos los hechos laborales en la historia argentina son cuestiones que irritan y que por eso se puede sentirlo de esa manera creer que puede cambiar como hablábamos antes de esta ley ómnibus que prácticamente transforma todas las relaciones sociales de la Argentina de vuelta con una sola ley son cuestiones que irritan cuando sale ese mismo presidente si no me la votan voy a un plebiscito y si no los que no me votan son todos coimeros y cuestiones por ese tipo la culpa es del Congreso si no sale exacto de alguna manera lo que hacen es obviamente es un gobierno democrático estamos en democracia pero como estamos viendo en los últimos momentos en el mundo hay muchos que oran la democracia de adentro este tipo de discursos fundamentalistas lo que es la extrema derecha en el plano global fue Trump fue Bolsonaro en el plano en nuestro continente lo que hacen es debilitar la democracia adentro y si bien no son dictaduras están lejísimos de serlo hay que ser cuidadosos con los términos acordémonos que Trump terminó con esas personas que invadió en el Congreso con cascos y haciendo y Bolsonaro intentó hacer lo mismo pero si hay un listado de emergencias varias de distintos sectores interminables y se delegan las facultades legislativas al presidente queda en cabeza de uno solo el poder es intentar claro es intentar cuestiones que obviamente van absolutamente en contra de cualquier mínimo funcionamiento lógico de la democracia y aparte de vuelta tenemos por primera vez en la historia argentina un presidente que dice abiertamente que él mucho en la democracia no cree lo habrán escuchado en varios reportajes o sea es una novedad no solo en la historia argentina sino a nivel mundial porque quizás muchos otros no creían en la democracia pero al menos no lo decían mi ley lo dice entonces hay sensaciones pero de todas maneras los dirigentes políticos y los que tenemos un espacio estamos en una democracia está funcionando la democracia y hasta ahora está funcionando trabajemos para cuidar que siga funcionando bien trabajemos para que el congreso rechace ese decreto de necesidad de urgencia trabajemos para que se cumplan las cuestiones que deben cumplirse Rodolfo no para nosotros está herida de muerte la democracia y tiene que empezar a herirse y tiene que empezar a herirse nuevamente lo empieza a decir la justicia la justicia la justicia empieza a decir que no existen ni no se acreditan ni la necesidad ni la urgencia para eludir el trámite legislativo es decir para suspender a uno de los poderes de la democracia en su ejercicio lo segundo por supuesto que frente a lo que ustedes dicen como trabajadores estatales yo creo que hemos sido puestos en cuestión en la elección presidencial yo si digo tenemos que reflexionar tenemos que tener una mirada crítica para ver si no se votó un nuevo estado por supuesto y entonces lo que tenemos que hacer porque tal vez con el correr de los años este estado se fue alejando de las necesidades de la gente y hoy no le brindan las respuestas que el pueblo espera y ha venido siendo la comunidad la que se ha tenido que adaptar al estado y me imagino como un ejemplo ¿por qué alguien no puede realizar un trámite en turno tarde en el estado? porque entonces tiene que faltar a su trabajo desorganizar su grupo familiar ahora lo que hay que debatir es que pensamos por estado eficiente porque nosotros queremos un estado eficiente y en esa mesa se sienta a discutir a la hora de garantizarle una mayor cantidad y calidad de prestaciones a la gente tenemos la sensación que cuando los funcionarios del gobierno hablan de un estado más eficiente lo hacen solo para poder mejorarle los negocios que 4 o 5 vivos tienen con el estado y seguir perfeccionando el saqueo de nuestros recursos naturales Bueno, aprovecho Rodolfo todas estas ideas que nos estás dejando para preguntarle a Aldana Deniz del Centro de Economía Política Argentina al CEPA justamente ¿cómo queda esto? ¿no? hoy se habló de un mercado que puede solucionar todo un capitalismo que puede venir a solucionar también la pobreza y los números que dicen Aldana Sí, efectivamente hoy el presidente redobló la apuesta en ese sentido en relación a la nula presencia del estado a una serie de medidas que configuran una desregulación total de la economía y que tuvieron un impacto muy visible en lo que fue el índice de precios al consumidor en diciembre y que probablemente lo tengan en los meses que vengan vimos un IPC en diciembre del 25,5% una duplicación del índice de precios al consumidor que se había registrado en noviembre un 12,8% por supuesto Argentina con una situación muy delicada en materia inflacionaria que arrastraba ya hace varios años pero que en particular en el último mes se registra una duplicación del índice de precios al consumidor mensual que todavía no contempla lo que tiene que ver con aumento de nafta que se registró en la primera semana de enero con el aumento de las prepagas que está estipulado para este mes con el aumento de las tarifas vía audiencia pública y que tiene que ver fundamentalmente con una devaluación del 120% la primera medida del ministro de economía Caputo y a eso le podemos sumar una serie de regulaciones que tienen que ver con el fin de precios justos el fin del fideicomiso del aceite y trigo no casualmente dos de los productos que más aumentaron en el último mes y por supuesto la desregulación del precio de los combustibles para que tiendan a paridad internacional lo cual implicó un aumento del 80% de la nafta en diciembre Miguel acá bueno recién hablábamos de dictadura en general es una caricatura que se usa para cuestionar a alguien lo hicieron contra Alberto Fernández y planteaban que en la pandemia había una dictadura de Alberto Fernández a Macri le decían Macri basura vos sos la dictadura en todo caso en lo que tiene que ver con el gobierno son dogmáticos en las ideas pero todo el sistema democrático permite que se impida lo que está proponiendo el gobierno si sale el DNU o si termina saliendo de la ley Omnibus es porque un porcentaje de la política se lo permite y ahí vamos a tener a gran parte de la política que son más de 90 diputados que integran Unión Cívica Radical Coalición Cívica el sector de Pichetto que pueden llegar a convalidar todo lo que está proponiendo Javier Milei o gran parte de lo que propone con la ley Omnibus Juan Manuel pensás que hay gran parte de la política que quiere que salga la ley Omnibus o el DNU yo creo que todo ese sector que mencionaba antes si se aprueba algunas cosas van a ser algunas cosas bastante puntuales yo creo que todo ese sector o por lo menos una parte importante no va a convalidar por ejemplo las facultades de emergencia especiales que cierran el Congreso por 4 años por 2 comprobores de 2 años seguramente no va a aceptar el cambio todas esas propuestas realmente antidemocráticas profundas que son toda la reforma política que propone mi ley yo les garantizo ahora apuesto mi título si quieren cualquiera de mis títulos esa reforma política que proponen no va a salir ese cambio seguro no va a ocurrir no tengo ningún problema hace poco Miriam Bregman dijo no sé qué va a pasar con la leche porque no pongo la mano yo le pongo por nadie yo pongo mi título al dedo el más grande que tengo esa reforma política no va a salir porque es una atrasa porque es antidemocrática pero no va a salir en su conjunto o va a salir por ejemplo te pregunto algo que le importa muchísimo al público de Crónica jubilados ¿qué va a pasar con los jubilados? bueno ahí realmente yo espero ahí perdés el título no no con eso no lo probé yo eso lo he puesto para mi tema que es la reforma política se acaba de guardar el título de vuelta en el saco es realmente que sería una cuestión espero que no lo hagan porque sería terrible que se aprobara que el ejecutivo pueda poner como quiera la ley de movilidad el monto que después se manda más adelante una ley yo también por lo que escuché muchos de esos sectores intermedios que mencionas vos antes yo no creo que lo aprueben tal como está y de vuelta con el DNU me parece que ese DNU por lo menos uno debería esperar que no se aprobase porque realmente es absolutamente violatorio de la constitución nacional a ver siempre muchos de los gobiernos hemos usado los DNU lo digo en primera persona extendiendo un poco lo que corresponde un poco pero siempre fueron de un tema y que tenía algo que ver con lo urgente acá estamos haciendo un DNU que cambia el funcionamiento de los clubes de fútbol que me puede explicar a mí cuál es la necesidad o urgencia porque cambiar el funcionamiento de los clubes de fútbol después de que venimos de ganar el mundial digo francamente es como tomar el pelo a la palabra en la necesidad de urgencia por eso me parece enormemente abusivo y por eso es que con toda la jurisprudencia que tiene la Corte Suprema un poco como está lo que está diciendo la justicia es que acá hay cosas que no podrían poder salir Rodolfo también se dijo en estos últimos días y hasta se hablaron de las facturas de lo que fue la última movilización de las organizaciones sociales cobrarles el operativo vimos cartas cartas documentos que circularon exactamente ¿les llegaron a ustedes? agate puntualmente 56 millones de pesos ¿y cómo lo van a pagar? ya le respondimos a la ministra Bullrich ahora los que la intimamos somos nosotros ah mira señora Bullrich cese en su intento absurdo irrazonable e ilegal de pretender enriquecerse sin que exista una causa justificada ni el ministerio que usted conduce ni usted tienen facultades para perseguir el cobro de una suma de dinero alguno o establecer una multa o sanción que en la ley no existe por lo tanto si sigue con este accional persecutorio y antisindical la que va a terminar siendo denunciada va a ser usted bueno persecutorio antisindical muy fuerte aprovecho también que la tenemos acá Aldana y yo vuelvo con los jubilados porque sé que importa muchísimo se habló mucho también del fondo de garantía de sustentabilidad ¿qué va a pasar con eso? ¿puede llegar a sumar a la economía que se liquide ese fondo a los jubilados particularmente? ahí hay una cuestión muy importante se habla de la liquidación del fondo de garantía de sustentabilidad de las acciones que están en poder del fondo de garantía de sustentabilidad que administra ANSES y que es un activo que pertenece a jubilados y pensionados esas acciones están valuadas actualmente a valor de mercado en 5 mil millones de dólares pero la realidad es que a fines de 2015 estuvieron valuadas en 15 mil millones de dólares es decir son acciones que pueden recuperar su valor y que la justificación para liquidar esas acciones o al menos las que se esgrime en términos públicos tiene que ver con hacerse de esas divisas hacerse de ese dinero para hacer frente a este ajuste que proponen hacer por supuesto ahí uno tiene muchísimas dudas con respecto a eso porque la realidad es que no solo la liquidación del fondo de garantía de sustentabilidad se plantea como una alternativa para recuperar el poder adquisitivo de los jubilados sino también la suspensión de la fórmula jubilatoria cuya justificación tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo y sin embargo cuando uno ve la tabla que publica el Ministerio de Economía con posterioridad a las medidas anunciadas por Caputo ve que parte del ajuste el 0,5% del PBI de esos famosos 5 puntos de ajuste vendría de jubilados y pensionados entonces la pregunta es cómo o en qué dirección estas dos medidas recuperarían el poder adquisitivo si en definitiva el plan o parte del plan es que los jubilados y pensionados aporten 0,5 puntos del PBI a la ajuste fiscal fuerte el recorte Juan Manuel recién hablábamos un poco y creo que Miguel nuestro compañero lo introducía un poco puede llegar y me pongo en mente positiva a ver un cambio de paradigma de la política con todas estas nuevas discusiones que proponen en algunos puntos la ley Omnius y el DNU yo no creo yo lo que a ver seguramente en Argentina hay un conjunto de regulaciones que no están funcionando muy bien hay trabas hay cuestiones que no hemos sabido corregir pero me parece que el espíritu central del DNU y de la ley Omnius es pensar que todo se soluciona sacando toda regulación o sea dejando al mercado que se autorregule lo que dijo hoy el presidente en el discurso de Davos claramente y la verdad yo soy titular de ciencia política en el ciclo básico común si una persona dice eso no aprueba mi materia no puede aprobar el ciclo básico porque uno sabe que en la historia espero que te invito a los alumnos para saber qué no poner para que no lo boches en la historia mundial el mercado lo construyeron los estados no había mercado antes que los estados es el estado nación el que unifica hace una moneda unifica los mercados libera la tierra de los señores feudales digo es el estado el que genera la posibilidad para que haya un mercado él crea al revés piensa una especie de edificación de que hay una especie de Dios mercado que actúa esto no existió ni va a existir ni va a existir nunca así que no tengamos lamentablemente ninguna expectativa positiva sobre este tipo de ideas Guillermo Moreno hoy dijo acá en Crónica que no estaba el presidente ubicado en tiempo y espacio te pregunto a vos Juan Manuel si adherís de alguna forma a esto si creés que era el discurso para el auditorio lo que tenía que hacer y dar yo realmente a ver podemos decirle cualquier cosa que damos a Javier Milley pero para mí no hay ninguna duda que es absolutamente honesto y que realmente piensa lo que dice y lo piensa está convencidísimo de su mirada no es casi hablando de un fanático miren cuando uno escucha un fanático de algún tema religioso él es un fanático de un club de fútbol también de un club de fútbol bueno en eso somos todos un poco por eso sin duda pero él es un fanático real de ese pensamiento económico que es muy muy minoritario hoy a ver para que se entienda hoy en Davos cuando dijo que había una ideología terrible que estaba haciendo mucho daño yo pensé que iba a hablar del socialismo del kinesianismo del populismo y dijo la economía neoclásica la economía neoclásica es los neoliberales digamos lo que casi todo el mundo hoy habla cuando habla de economía él se pone muy muy a la derecha de eso me parece que está es un fanático de estas ideas y realmente está convencido que tiene estas ideas y que de alguna manera y es el cargo que tenemos que hacer cargo digo la diligencia política la diligencia social la diligencia intelectual argentina por algo diciendo estas cosas logró el apoyo que tuvo hicimos bastantes cosas mal nosotros para que explican porque una personalidad como esa puede haber sacado los votos que tuvo me parece que es importante también aprender de eso no ponernos a creer que todos los males de argentina empezaron el 10 de diciembre cuando llegó mi ley de la presidencia muchas cosas hicimos mal para explicar lo veíamos en seguridad y lo veíamos en administración y mucho lo que dice la gente que son mensajes sacados no filtramos ninguno son los mensajes es engañarnos si creemos que argentina estaba perfecto y funcionaba muy bien y el día de diciembre vino un grupo de malvados locos quisieron que todo se usara mal no no tenemos que hacernos cargo del conjunto de la clase política argentina que hizo muy malas cosas que permitieron que una personalidad muy particular sin partido político sin casi apoyo sin estructura le haya ganado a las dos grandes coaliciones políticas que gobernamos la argentina en los últimos años la autocrítica es más que necesaria me parece gracias por venir siempre es muy rico tenerte acá gracias por esa autocrítica también exactamente Rodolfo te dejo parte del cierre una última conclusión el Estado también se sigue debatiendo el 24 de enero con el paro general y la movilización en toda la Argentina va a ser masiva los estatales vamos a adherir de manera total en defensa del Estado y del empleo público puntualmente desde ATE rechazamos todos los despidos arbitrarios demandamos la inmediata reincorporación de todas las trabajadoras y trabajadoras que están siendo despedidos porque en todos los casos realizan tareas que resultan indispensables cumplen roles esenciales para garantizar el funcionamiento del Estado cada despido no solo afecta a un argentino de bien y su familia sino que termina afectando a todo el pueblo porque se resienten todos los servicios y por supuesto que no toleramos una pizca más de ajuste queremos que se convoque a paritarias y un aumento salarial que nos permita compensar aunque sea en algo el daño que nos está generando la inflación bueno muchas gracias Rodolfo muy claro siempre dejamos una reflexión final Aldana del CEPA una reflexión económica para iluminarlos un poco a nuestros televidentes y todo lo que se estuvo hablando en este programa bueno me parece que estamos viendo si se quiere en relación a la discusión de la ley ómnibus el tercer hito de esta gestión con una dirección muy clara que tiene que ver con un perjuicio para la clase trabajadora un perjuicio para las pymes el desguace del patrimonio nacional en beneficio de un grupo muy minoritario y en relación a eso hablamos de los jubilados hablamos de los precios quería agregar para finalizar la importancia de dar la discusión en torno a un artículo muy importante de la ley ómnibus que tiene que ver con la privatización de empresas públicas donde no se distingue ningún tipo de criterio ni se observa en criterio alguno de eficiencia económico y mucho menos con el rol estratégico que tiene el Estado Nacional en determinados sectores el ejemplo creo más importante es el caso de YPF es el caso del Banco Nación es el caso de AISA de Aerolíneas Argentinas pero hay muchos otros donde el Estado tiene un rol estratégico para la construcción de un país federal de una mejor comunicación como por ejemplo es el caso de la televisión pública gracias Aldana gracias Aldana muy clara ya llega Esteban Godoy y todo su equipo para seguir con la continuidad de Crónica HD estamos con todo lo que tiene que ver con con todo porque hablamos todos los temas todo está relacionado exactamente fue coral como a algunos les gusta decir el programa se ha tocado la inseguridad se ha tocado la justicia por mano propia lo que tiene que ver con el DNU lo que tiene que ver con la ley Omnius y qué será de nosotros más adelante ¿cómo estás Chacal querido? hola Esteban ¿cómo estás? estaban estirando le decimos a la gente por supuesto mientras entran ahí jugando con el teléfono igual a ver Esteban no coincidís que todos los temas que hoy tocamos en el programa y que seguramente te van a tocar a vos en este momento tienen que ver con el bolsillo porque hasta la inseguridad está atravesada por el bolsillo de los argentinos ¿sabés que es pertinente lo que decís? porque hasta a ver estábamos acá tomando un café fuera de aire con los compañeros che me pasa esto no llego el alquiler hoy fui al supermercado ¿cuánto gastaste? me dio no compré tres cositas pero voy a decir voy a decir un disparate me pareció que los precios no habían aumentado o creo que no aumentaron en su mayoría por lo menos en esta última semana pero llegaste hasta la línea de caja porque viste que te pueden aumentar cuando llegas de hecho conseguí una promoción rarísima pero digo el arroz por ejemplo lo vi mucho más barato lo vi a mil 700 mangos que la semana pasada que estaba casi 4 mil claro por eso digo entonces comentaba eso y me dijeron no que viste fui al supermercado al día lo digo o sea re popular nada raro entonces funciona el mercado me pareció como que algunas cosas lo que pasa que para para el problema es que aumentaron un montón en diciembre claro pero bueno mucha gente especuló digamos la verdad también seguramente pero a lo que decía Tamara todo es el bolsillo hoy todo exactamente todo es el bolsillo por ejemplo la compra que yo hago más o menos mensual que antes era entre 40 mil y 50 solo son 80 ahora son 80 bueno claro sí 80 es un número y voy el día de la promoción de la tarjeta para ahí está estás con trampita pero bueno no es trampita es cuidar el bolsillo hay que salir los fines de semana los sectores más vulnerables no tienen tarjeta de crédito por ejemplo entonces les cuesta todo muchísimo más y además algo que es la demanda inelástica hay cosas que la gente no puede dejar de comprar en el supermercado elegís cuando vas a una farmacia como nos pasó hoy no elegís tanto pañales 72 mil pesos los pañales están descontrolados 72 mil pesos tengo mi hermano que tiene sus hijos y me dicen no sé viste quiero empezar a acostumbrarlo a que vayan al baño imposible por supuesto ahora digo otra cosa tengo un par de amigos que dejaron de usar el auto bien bicicleta y colectivo de verdad así que me parece bien Tamara esto la discusión no es tanto política para la gente es el bolsillo y lo que se viene porque lo peor se viene en marzo cuando empiecen las clases no las clases 80 mil pesos hay una mochila chicos la semanita que viene se viene lo peor porque que pasó y tenemos movilización tenemos la discusión de la ley ovni va a ser una semana caldeada en donde va a premiar el bolsillo otra vez te dejamos un testeón gracias suerte bien gran programa buen programa dale 21 a 02 arrancamos con crónica central tengo una placa ahí viene dale dale placa roja último momento y los saludos a los chicos y tenemos un programa increíble hasta las 11 nunca he escuchado en la televisión argentina pero es verdad vamos con este tema fiesta fiesta drogas y muerte era un viaje de amigas terminó en tragedia qué pasó con Florencia hubo un pacto de silencio entre las amigas y lo habíamos contado anoche un caso tremendo